Para generar carteras futuras, tendremos éxitos y somos capaces de conseguir que todas las sinergias sean compatibles y que todos salgamos beneficiados, especialmente aquellas entidades locales donde el potencial de reducción de emisiones es mayor, aquellas entidades locales que, como soy consciente, muchas de ellas están en esta sala, representadas por sus alcaldes o sus vicealcaldes, tienen ese convencimiento claro de liderar esta lucha contra el cambio climático y así se puso de manifiesto en Bonn. Las ciudades están liderando esta lucha de cambio climático y muchas veces van por delante de la regulación existente. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando para conseguir ese círculo virtuoso en todos los sentidos, pero que sobre todo ayude a generar un modelo sostenible, un modelo de crecimiento, un modelo de bienestar que se desacople de las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo también quería decir que creo que es posible que realmente en la Unión Europea, con las políticas que llevamos poniendo en marcha ya desde el año 2005, hemos conseguido datos que son alentadores y los que hay que seguir trabajando. Un 23% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990, con un crecimiento del 52% del Producto Interior Bruto. En España también se están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional al tiempo que crecemos de una forma sostenible en Europa y a un ritmo mayor que el de otras ciudades. Cumplimos con los compromisos ambientales, pero sobre todo tenemos que reforzar esa ambición para cumplir con los objetivos futuros. El reto está en cómo abarcar los nuevos objetivos, en cómo entre todos conseguir que realmente sea costo eficiente el modelo que pongamos encima de la mesa, que sea innovador y que resulte beneficioso sobre todo para las entidades locales y sus ciudadanos. En esta línea, foros como el que tenemos el placer de participar hoy en día son fundamentales. El compartir acciones, el sensibilizar a los ciudadanos, el generar esa política de cambio y el replicarla en otras ciudades es la forma de aglutinar acción. Las acciones individuales son muy importantes, pero el esfuerzo que tenemos que hacer necesita de acciones agregadas, de políticas agregadas. Entendemos también desde la Administración y lo que llevamos trabajando con el alcalde de Sevilla, como presidenta de la red de Ciudades por el Cliva, que es necesario realmente dar el paso a esas acciones en el terreno a gran escala. Tenemos que elevar la escala de los modelos limpios que estamos promoviendo en las ciudades para atraer la financiación necesaria. En eso está trabajando la red, gracias al impulso de la ciudad de Sevilla y esperamos tener resultados tangibles de proyectos realmente potentes, tanto en eficiencia energética como en movilidad, como en temas de residuos y como en temas de innovación y gestión de agua, para compartirlo con todos ustedes en siguientes foros y para poder ser líderes en este nuevo modelo bajo en carbono, donde las ciudades están siendo unos grandes ejemplos a seguir. Otro de los últimos, y con esto termino, mensajes que traemos de la COP, aparte de esa necesidad de acción, de ir más allá de lo que tenemos encima de la mesa y de colaborar todos juntos, es que la movilización que hay fuera de estas cumbres climáticas, de los agentes que no son parte de las negociaciones, de los que no son gobiernos nacionales, de los alcaldes, de las regiones, de las entidades privadas, es cada vez más potente. Cada vez van trabajando de manera más ambiciosa que muchos de los propios gobiernos que estamos negociando las reglas del juego del acuerdo de París y todo eso hay que ponerlo en valor en positivo y estos foros ayudan a que todos seamos conscientes del papel que nos toca jugar en los próximos años, cada uno dentro de nuestro ámbito, cada uno dentro de nuestras políticas locales, pero realmente con una perspectiva de futuro que tiene muchísimo recorrido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Malvanera, porque la verdad es que esa visión internacional que tú nos ofreces nos permite situarnos y ver un poco cuál es el papel que podemos jugar las ciudades dentro de este escenario de negociación supramunicipal, en el que se nos pide muchas veces nuestra, por competencia, se nos pide nuestra actuación, pero muchas veces no tenemos esa capacidad de diálogo y tiene que ser a través de los gobiernos nacionales donde hagamos el diálogo. Bueno, iniciamos ya la jornada que, como sabéis y queremos, es una jornada de intercambio de experiencia entre los foros globales y me gustaría ahora contar un poco cómo la hemos organizado. Vamos a tener dos rondas, una primera de cinco electos y luego otra segunda de cinco representantes de gobiernos locales para intercambio de experiencia y entre medio vamos a tener también una ronda con diferentes instituciones que nos aporte también la visión de cómo puede la sociedad civil o empresarial aportar a los retos con los que nos enfrentamos, cómo pueden aportar valor. En ese sentido, sí me gustaría destacar que es posible que en algún momento falte algún alcalde porque estamos también en un proceso de firmas de acuerdos de intenciones o de colaboración con dichos alcaldes y pueden estar en ese momento firmando. Entonces, se irán incorporando, podéis ver un movimiento de gente entrando y saliendo, pero porque vamos a estar en ese proceso. Sin más, pues lo que me gustaría es empezar a convocaros a… ¿Empiezas tú o…? Sí, nos vamos llamando… ¿Pues el primer alcalde, el señor Mojave Shefani. Bienvenido a nuestra mesa. Yo no necesito esto, ¿no? Tú ya tengo el propio. Déjenme presentarle al primero de nuestros ponentes en esta mesa que va a contarnos sus experiencias en su ciudad. Somos conscientes de toda la labor que están haciendo ustedes y creemos que es el momento de poner en valor todas estas actuaciones y que tengamos un debate, yo creo, abierto. Luego llamaremos también al resto de alcaldes y a algunos participantes fila cero para que sea un debate abierto. Daremos paso luego también a una ronda de preguntas, así que, alcalde, tiene usted la palabra. Llamamos primero a todos. Ah, a todos. Vale, vale. José María González, están todas. El alcalde de Cádiz. Exacto. Este no está ahora mismo, que también he de nombrarlo, por si estuviera, pero no está. José Manuel Monteiro. Monteiro da Pina, presidente de la ciudad de Praia, que se unirá a nosotros después. Doña Rocío Molina, que también está firmando. Y nos falta. Alexander, teniente alcalde, primer diputado de Ostronov. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de invitarme aquí a Sevilla, en Andalucía, para compartir algunas ideas, algunas iniciativas que estamos realizando en nuestra tierra, en el norte de Marruecos, en Shefshahón, mi ciudad. Cháon, o Shefshahón es lo mismo. Entonces, Cháon es una ciudad de casi 50.000 habitantes. Es la capital de una provincia de 460.000 habitantes, al norte de Marruecos. Para nosotros hemos empezado desde 2010 unas iniciativas, sobre todo un compromiso de sostenibilidad, de medioambiente, de medioambiente, y eso porque nuestra ciudad tiene una sociedad civil muy dinámica y muy profesional. Muchas asociaciones o ONGs. Pero nosotros, como políticos locales, debemos que haya un compromiso político local. Entonces, en abril de 2010, hemos aprobado mayoría y oposición el compromiso político local de Shefshahón para la sostenibilidad de la ciudad. Y desde este momento empieza nuestro trabajo, una visión y también la planificación, la planificación estratégica en donde la sostenibilidad de la ciudad fue un eje principal para nosotros y que es también transversal en todos los ejes de nuestro plan estratégico, que fue 2010-2016. Y hemos participado para constituir una asociación marroquí de ecociudades. La presidencia es para Shefshahón y muchas ciudades de Marruecos que están miembros que quieren que sus ciudades sean ecologías sostenibles. Y hemos empezado a realizar proyectos y programas en diferentes áreas, gestión de basura, saneamiento, etcétera, energía, todo. Pero lo que el clima y el cambio climático no fue en esta época, no se hablaba mucho. Entonces, nosotros como políticos locales hemos hablado de, hablábamos de medio ambiente, etcétera, pero no de clima. Y a partir del COP21 fue el clic del clima. Hemos empezado a empezar que los gobiernos locales, las ciudades, deben también participar en este proceso mundial porque es el futuro de nuestra tierra. Y no se puede hacer este futuro sin implicar los gobiernos locales, los ayuntamientos, las provincias, etcétera. Entonces, hemos empezado para eso. Hemos realizado un plan de acción de energía durable, sostenible. Un plan de acción de la energía durable. Y de una manera participativa con la sociedad civil, con los profesionales, con las pequeñas empresas que tenemos en la ciudad. Y también hemos firmado el pacto de los alcaldes. Y es muy estructurante porque hay cosas que son misurables, hay que hacer planes, hay que hacer compromiso, además del compromiso político, pero hay que hacer acciones concretas. Y también en la energía, para nosotros la formación, hemos empezado con la formación de los electos y de los funcionarios y de la sociedad civil. Entonces, muchos programas de formación en la sostenibilidad, cambio climático, etcétera. Y hemos, para nosotros, la participación es muy importante como modo de gobernanza de la ciudad. No se puede hacer todo eso sin implicar los ciudadanos. Entonces, hemos creado, constituido el Consejo Participativo de Energía, Clima y Desarrollo Sostenible. Ese formado de casi 60 personalidades, son electos, funcionarios, profesionales, sociedad civil, que estamos trabajando juntos para que nuestro gobierno local, los orientamientos, podemos aplicar lo que dicen las recomendaciones de ese Consejo Consultativo. Y también hemos creado el primer centro de información energética de Marruecos. Porque nosotros hemos dicho, eso bien, la participación bien, pero hay que aplicar, hay que sensibilizar. Y sensibilizar a los ciudadanos, las mujeres, los niños, los alumnos, los hombres, la sociedad civil, las empresas, microempresas. Hemos creado, con el apoyo de muchos socios nacionales e internacionales, este centro de información de energía, consejos de eficacia de energía, muy concretos, con material didactivo. También consejos a las empresas, utilización de energías renovables, etcétera, etcétera. En un año, le hemos enlugado el año pasado, 5.000 personas se han sensibilizado durante un año para una ciudad de 50.000 habitantes. Para nosotros, muy importante este. Y también los ciudadanos quieren tocar los proyectos, que verlos también. Entonces, equipamiento, hemos hecho equipamiento de paneles solares, fotovoltaicos, de algunos edificios públicos que hemos hecho. Entonces, no tengo tiempo para hablar de los detalles, pero decir, el año pasado hemos ganado, como reconocimiento, el Premio Nacional de Medio Ambiente. Fue para nosotros un orgullo, toda la ciudad es muy contenta, bien, un trabajo, un esfuerzo, se reconoció a nivel nacional. Una ciudad intermedia, no somos Casablanca, Orabá, Tutange, pero es Chowen y gano este premio. Y también hemos ganado un premio que se llama Middle East Africa Energy Award. Es de Medio Oriente y África de energía para ciudades. Lo hemos ganado también. Y eso para nosotros no queremos ganar para ganar, pero sobre todo para dar a nosotros más energía a seguir trabajando en este sentido. Y otro reconocimiento, había la selección de nueve ciudades a nivel mundial para ser miembros del comité ejecutivo del Pacto de los Alcaldes a los Reyes, que está presidido por Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, y también vicepresidente de la Unión Europea, con París, con Quito. Entonces, nosotros representamos el norte de África y medio ambiente. Estamos en el ERI para difundir el pacto de los alcaldes a nivel mundial. En África, por ejemplo, hay solamente 73 ciudades que han firmado eso. Y nosotros es un desafío para que más ciudades, en el mundo más de 7.400 ciudades en el mundo. Y para terminar, para nosotros es muy importante esta territorialización y localización de las agendas mundiales. 2015 fue el año donde se adoptaron los objetivos de desarrollo sostenible en Nueva York, todos los países del mundo. También 2015, la Agenda Clima de París, la COP21. 2016, la nueva Agenda Mundial en Quito. Pero todos esos son documentos grandes para nosotros, como alcaldes, como electos, como representantes de instituciones más cerca de los ciudadanos. Hay que ver eso de una manera concreta para que los ciudadanos beneficien de los grandes pactos del mundo. Entonces, la localización es muy importante. Hemos empezado para localizar los ODS y también el monitoring y también el mapping. Las mapas, un plan estratégico, que las mapas vemos, por ejemplo, el objetivo de desarrollo sostenible número 11. Este es aquí, siete, es aquí, trece, es aquí, para ver concretamente en los barrios de las ciudades cómo estamos trabajando. Y estamos trabajando también una visión, una visión, una visión, una visión, dos mil treinta, veinte y treinta. Y empezamos a trabajar y debemos finalizarla antes de julio del año que viene, porque en julio vamos a organizar el primer foro mundial de ciudades intermedias. Sabes que CEGELU, CEGELU, ciudades y gobiernos locales unidos, que está la red más grande de gobiernos locales en el mundo, va a organizar este, porque Chaun está presidiendo un grupo de trabajo mundial de ciudades intermedias. Y para nosotros, las ciudades intermedias, muy importantes, porque representa a nivel de población el tercio de la población mundial urbana. Pero las instituciones internacionales no ven mucho a las ciudades pequeñas y medianas, las grandes, las metrópoles, pero nosotros debemos vernos, debemos escuchar nuestra voz, una voz única. Entonces, este foro va a servir para eso, encuentro de ciudades intermedias con las instituciones internacionales y también la localización de los objetivos de desarrollo social sostenible a nivel local en las ciudades intermedias y también los instrumentos de las herramientas de seguimiento y de monitoring de esto. Gracias. La clase que nos han diseñado una encender uno, digamos, es un bladesico ejecutada para que de recordar los objetivos de desarrollo nacional. Para starting point a continuación, bueno, no, 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 no. El verdadero, no, 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 no. No, 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 ni. de los objetivos de desarrollo sostenible de una manera muy didactiva y también de los desafíos del medioambiente y de sostenibilidad. Muchísimas gracias. Gracias, alcalde. Muchas gracias, alcalde. Una visión muy interesante, la voz de las ciudades intermedias, que es fundamental, el aterrizar en acciones concretas, la parte de formación, que también es muy interesante, y el carnaval del clima, que nos hemos perdido. Es una pena, pero nos hubiese encantado compartirlo con todos ustedes. Damos la palabra al alcalde de Cádiz. Manuel, ¿tienes presentación? No. A ver, ahora, ahora. Me ha gustado mucho lo que hacéis. Y, mientras aprovecho, parece que ya, muchas gracias, compañero. Mientras aprovecho, decía, para saludar a los alcaldes, Mohamed Seziani, alcalde de Shishawi y amigo, distintas autoridades electas, de todos los países y ciudades que estáis aquí representadas y que asistir a este foro, asistentes en general, cónsul de Rusia. Expresar desde Cádiz el agradecimiento por la invitación a formar parte de este, como decía, más que necesario y útil, desde todos los puntos de vista, foro local por la sostenibilidad, en el marco de la Agenda 2030. Verán, yo estoy, tengo que confesar que emocionado después de escuchar la intervención de Balvanera Uralgui, porque, básicamente, las conclusiones que nos traen de la COP de Bonn y la intervención que yo tenía preparada, les juro que no asistí a la COP, pero me alegra ver que las conclusiones son similares y que nos movemos desde las grandes instituciones, desde los grandes acuerdos y desde los gobiernos locales, nos movemos en una línea similar. Fíjense, yo creo que desde Cádiz entendemos que las políticas de sostenibilidad ambiental son inseparables de las políticas sociales y de las políticas económicas, y, además, deben de tejerse en común. Es la primera línea de esta serie de ideas que humildemente traemos y que queremos compartir con todas ustedes y todos ustedes desde la ciudad de Cádiz. Estamos convencidos que la envergadura de los retos ambientales y sociales a los que nos enfrentamos, como el cambio climático, el agotamiento de los combustibles fósiles, los picos de los materiales, el colapso de los sumideros planetarios, nos obliga a cuestionarnos nuestra forma de relacionarlo entre nosotras y nosotros y de relacionarnos con nuestro planeta. El planeta no da más de sí. No puede sostener este ritmo de expolio, de explotación y de consumo. Y las personas tampoco. Tenemos claro que ya ha pasado la época de los cambios cosméticos, tenemos claro que ha pasado la época de los proyectos pioneros, pero desconectados, en cierta manera, de la realidad material que se nos viene encima y estamos convencidos de que hay que tomarse la sostenibilidad en serie. Y si queremos evitar las peores consecuencias del cambio climático, hemos de asumir la necesidad de reducir de manera sustancial nuestro consumo energético y de hacer una transición ecológica en nuestras ciudades. No podemos seguir consumiendo como si no hubiese mañana, como si el cambio climático fuera una cosa de dentro de 30 años. Hay que detener obligatoriamente la máquina. Nos enfrentamos a una doble realidad. En materia de sostenibilidad, los discursos van por un lado, generando una especie de ilusión de cambio y la realidad que nos describen los números va por otro. Vivimos en ciudades que no producen nada de lo que necesitan sus habitantes para vivir, pero que generan unos impactos sociales y ambientales en los lugares proveedores, en los lugares donde se fabrica y, además, que dejan mucho que desear. ¿Qué necesitamos desde nuestro punto de vista? Transformar radicalmente nuestra manera de habitar el planeta, reescribir nuestro contrato con la Tierra y poner la vida en el centro de las políticas. Esto, evidentemente, estarán pensando, esto es muy fácil de decir, pero difícil de hacer. Y yo estoy con ustedes. Pero también estarán de acuerdo conmigo en que hay que empezar a decirlo. Es importante empezar a decirlo. Los representantes públicos tenemos una responsabilidad histórica con nuestras vecinas y con nuestros vecinos, los de hoy y los de mañana. La responsabilidad de transformar los modelos de ciudad en la que vivimos. Pero estamos en un contexto de guerra abierta entre los intereses de las mayorías sociales y los intereses de las grandes corporaciones. Se nos ha sugerido que introdujésemos en nuestra ponencia las posibles fuentes de financiación de proyectos encaminados a la sostenibilidad. Bien, lo decía esta mañana también el alcalde de Sevilla. No, el cómo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Parece que empezamos a tenerlo claro y ahora, ¿cómo lo hacemos? Bien, en este sentido me gustaría señalar que si queremos hacer algo más que proyectos, no podemos seguir alimentando los bolsillos de los grandes poderes corporativos. Estas empresas tienen su propia agenda para dentro de 20, 30 años. Y estamos convencidos que entre esas prioridades no está evitar, desgraciadamente, las peores consecuencias del cambio climático ni nada que se les parezca. Porque si lo tuvieran ya, se hubieran puesto a planificar hace tiempo su refinería y sus centrales de gas y de carbón. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Las ciudades somos las grandes consumidoras de recursos y generadoras de residuos. Y los ayuntamientos podemos ser los grandes promotores del cambio. Pero no tenemos recursos para hacerlo. Nos vemos arañando partidas para hacer eficiencia, para poner unas placas solares o para hacer una campaña de sensibilización. Seguro que, en lo que digo, muchos representantes de muchas corporaciones locales se sentirán reflejados, porque, desgraciadamente, es la realidad cotidiana en la que nos vemos inmersos. Hemos heredado en muchos ayuntamientos, como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cádiz, grandes deudas y pocos recursos técnicos y económicos. Y, además, nos encontramos serias dificultades para acceder a los fondos públicos relacionados con esta materia. Unos son a través de convocatorias competitivas y que se otordan a la idea más innovadora que no a la más necesaria. Otros requieren de una cofinanciación que nos resulta inasumible o bien son terriblemente lentos y burocráticos, con lo cual se nos obliga a duplicar o, incluso, a veces, a triplicar los esfuerzos invertidos. Muchos ayuntamientos tienen asumida la precariedad como forma de vida, pero creo que nadie rechazaría la idea de que el Gobierno debería facilitar los fondos a los ayuntamientos para que estos puedan hacer la transición ecológica de nuestras ciudades. Y, fíjense, el dinero está, pero la sostenibilidad no se prioriza. Creemos que estamos convencidos que esa es la cuestión. Y se lo voy a intentar demostrar. Actualmente se está financiando a las empresas del oligopolio energético fósil con más de 1.100 millones de euros anuales a través de dos medidas que son muy sencillas de eliminar. Por un lado, les estamos regalando a las empresas eléctricas del oligopolio 400 millones anuales para tener paradas sus centrales de gas y le pagamos otros 700 millones de euros al año en subvenciones al carbón. Además, le hemos regalado a las eléctricas 3.400 millones de euros en conceptos de coste de transición a la competencia a las empresas responsables del 20% de las emisiones contaminantes generadas en todo el planeta. Por no mencionar los 1.400 millones de euros que se han embolsado empresarios de este país como por ejemplo Florentino Pérez con el castor un albacén como ustedes saben de gas que nunca vamos a usar. Es decir, que como país en lugar de penalizar a quien contamina le llenamos los bolsillos del dinero de los ciudadanos y de las ciudadanas. Entendemos que si los sucesivos gobiernos dejaran de financiar a estas empresas con dinero público habría dinero de sobra para hacer la transición ecológica en nuestras ciudades. Nosotros pensamos que habría que sacar de ahí la financiación. Solo en un momento y sin rascar demasiado fíjense hemos arañado 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros. Lo que está claro es que no se pueden hacer las dos cosas a la vez. No podemos hacer escandalosamente ricas a un pequeño grupo de empresas y hacer una transición energética democrática que proteja a las mayorías sociales. Pero bien, yo además de eso, además de intentar aportar soluciones, de intentar aportar alternativas, venía a contarles qué estamos haciendo en Cádiz. ¿Cuál es la experiencia que estamos poniendo en práctica en Cádiz con toda la penuria, con toda la fatiga, como decimos aquí en el sur, que les hemos descrito anteriormente? Bien, el 21 de noviembre de 2015 creamos la Mesa de Transición Energética de Cádiz, un espacio de participación ciudadana impulsado por el Ayuntamiento de Cádiz para fomentar la implicación de distintos agentes sociales en el cambio de modelo energético local y una transición sostenible, justa y democrática de la energía en nuestra ciudad. Esta mesa se reúne cada dos semanas y en ella participan personas a título individual con perfiles diferentes, entre ellas educadoras, ambientales, ingenieras eléctricas, profesoras de tecnología, arquitectos, periodistas, miembros de organizaciones ecologistas, como por ejemplo Agadén, representantes de la suministradora eléctrica local, de la que después le hablaré, de Eléctrica de Cádiz y por supuesto miembros de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz. ¿Y qué hacen? Bien, pues básicamente elaborar propuestas para desarrollar en Cádiz, para desarrollar en nuestro municipio. Por parte del Ayuntamiento bien directamente o por los integrantes de la mesa misma. Es decir, que una parte importante y esto es una de las conclusiones de lo que estamos trabajando, de lo que estamos desarrollando en Cádiz, una parte, como les digo, importante de nuestras políticas energéticas se proponen directamente por la gente de Cádiz, se coproducen por la ciudadanía y la administración pública y luego, evidentemente, nosotros como representantes públicos, pues las ejecutamos, las llevamos a cabo. Por otro lado, en Cádiz tenemos la suerte además de disponer, como les acabo de decir, de una empresa mixta de electricidad, eléctrica de Cádiz, que sobrevivió a la ola de privatizaciones de los años 90 y con la cual hemos trabajado para impulsar, perdón, la transición energética local a un modelo energético sostenible y renovable. Esta empresa es pública en un 55%, por lo que los representantes públicos que participamos en el Consejo de Administración tenemos mayoría y podemos orientar el rumbo de esta empresa. Entendemos que esto es un privilegio que ya lo quisieran muchos ayuntamientos, pero es una de las pocas herramientas, de los pocos asideros que tenemos en la ciudad de Cádiz para facilitar ese cambio de rumbo del que les he hablado anteriormente. ¿Qué resultados hemos obtenido con esta colaboración? Pues gracias a la colaboración público-ciudadana se ha realizado, por ejemplo, el cambio de la comercializadora eléctrica de Cádiz a 100% renovable, lo cual ha mejorado la calificación ambiental de todos los contratos del ayuntamiento, que son más de 600 contratos de electricidad, entre los que están, por ejemplo, como ustedes sabrán, alumbrado público, edificios municipales, semáforos, etcétera, y además el del 80% de las familias gaditanas que pertenecen a esta empresa eléctrica de Cádiz. También, con el empuje de Ciudadanos, estamos trabajando en el desarrollo de una nueva línea de negocios de autoconsumo por parte de eléctrica de Cádiz para fomentar la autoproducción renovable en la ciudad. Todavía, como con el alcalde de Chagüen no podemos presumir de tener grandes instalaciones, todo se andará, todo se andará. Pero estamos cambiando el rumbo y las inercias fundamental de esta empresa para convertirla en una herramienta del cambio. Y los participantes de la mesa, y ya voy terminando con la intervención, además, han emprendido una campaña de alfabetización energética popular. Todas las semanas estamos trabajando por un barrio de la ciudad enseñando a nuestras vecinas, a nuestros vecinos a abaratar su recibo eléctrico, a ahorrar energía, a ver, en definitiva, a ver más allá del enchufe. Mostrando los impactos sociales y ambientales que tiene la energía. Por otro lado, con esta empresa y la colaboración técnica y ciudadana, hemos elaborado el primer bono social alternativo al Gobierno de España para asegurar el acceso a la energía eléctrica a las familias más vulnerables de nuestra ciudad. Dicho bono social ha sido diseñado a través de un proceso participativo con las organizaciones de Cádiz. Cáritas, Cruz Roja, Derechos Humanos, asociaciones vecinales, asociaciones sectoriales, asociaciones barriales, la propia eléctrica de Cádiz. Y ha sido aprobada esta propuesta, este modelo de bono alternativo, ha sido aprobado en el Consejo de Administración de dicha empresa. Ahora, estamos luchando actualmente para terminar de implantarlo y de hacerlo realidad, pues estamos luchando contra los obstáculos que el Partido Popular local, la ciudad de Cádiz, intenta poner para la puesta, como les digo, para la puesta en marcha definitiva de este bono eléctrico. Este bono supondrá la bonificación de una cantidad de energía y de potencia suficiente para que puedan disfrutar de una vida digna. Fíjense cómo hemos llegado hasta aquí teniendo todas las de perder. Es decir, en Cádiz, no sé si son conocedores de la realidad política resultante de las municipales de 2015, pero bueno, les resumo brevemente. Un gobierno municipal, un equipo de gobierno municipal que está en minoría absoluta, ¿no? Somos minoría absoluta y evidentemente no controlamos el Consejo de Administración de la Eléctrica de Cádiz. Pues bien, la fórmula del éxito para promover, para empezar a andar, a cambiar, a hacer girar la rueda en el sentido contrario es contar con la ciudadanía, abriendo la puerta del ayuntamiento, escuchando, encajando las cosas que no nos gustan. El ejemplo, la frase que lo resume perfectamente es mandar obedeciendo. Ahora sí que voy concluyendo, me queda un minuto, me dice la moderadora, voy terminando ya. Para concluir, me gustaría añadir que si queremos que los ayuntamientos los cambios, empujen los cambios necesarios, es evidente que necesitamos recursos, eso sí, pero también debemos invertir los que tengamos en la gente de nuestra ciudad, en la gente antes que en las tecnologías, abrir los canares permanentes de participación y de construcción activa por parte de la ciudadanía. Cádiz ha tenido la suerte, como les digo, de contar con Eléctricas Cádiz, pero si no, tendríamos que haber creado una, como es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Barcelona. De hecho, si miramos a los países que más están avanzando en transición energética, muchos de ellos han combatido al mismo tiempo el paradigma de la energía como negocio y planteado el de la energía como derecho, como bien común. Es la línea, por ejemplo, que vemos en la creación de las más de 400 empresas eléctricas municipales en países como Alemania que son referentes. Última frase, moderadora. Si queremos que nuestras ciudades sean resilientes y autónomas tenemos que trabajar porque la energía esté en manos de la gente y que los ayuntamientos cuenten con las herramientas necesarias para ello. Decía Ladislao Martínez, uno de los mayores activistas y pensadores en materia ambiental de nuestro país, que la energía debe ser considerada un derecho alejado de las leyes de un mercado que ha destruido el oligopolio del planeta a través del consumo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde. Gracias por tus palabras tan inspiradoras. Me creo con las ciudades como promotores del cambio, el papel ejemplarizante de la Administración, la necesidad de integrar a nuestros ciudadanos en esa transformación hacia un modelo bajo en carbono que conllevará con beneficios en la salud, con beneficios en la calidad del aire y también generará nuevos puestos de empleo para mantener ese crecimiento económico limpio que es al que tenemos que aspirar todos. Necesidad de financiación, como se pone de manifiesto en casi todos los ponentes que imagino que también habrán participado en otras mesas. necesidad de vascular también esa financiación dentro de nuestros presupuestos locales, no solamente los presupuestos nacionales donde evidentemente tiene que haber unas sinergias, pero mirar también aquellos ingresos locales que tenemos para darles ese sentido verde que apostamos en esta mesa. Damos la palabra al siguiente representante que viene de Rostov, de Rusia. No sé si quiere ir usted a la tri, lo quiere hablar desde... ¿Verdad? Ustedes moderaторы, уважаемый консул, уважаемые присутствующие, estimado moderador, estimado consul, señoras y señores, aquí presentes. От лица главы администрации города Rostov-на-Дону Виталия Кушнарева позвольте поблагодарить мэрию города Sevilla за приглашение принять участие в первом глобальном форуме местных властей и за возможность поделиться информацией о решении экологических проблем нашего города. Прежде чем перейти непосредственно к теме экологии, я кратко расскажу о городе Rostov-на-Дону. Antes de hablar sobre problemas экологicos, quisiera contarles y quisiera presentarles mi ciudad Rostov sobre río Дон. Южная столица России, город Rostov-на-Дону, расположился в степях восточной европейской равнины, на берегах великой русской реки Дон. В районе города Rostov-на-Дону как раз проходит граница двух континентов, Европы и Азии. Rostov-на-Дону es la capital del sur de Rusia. Es una ciudad situada en el llano europeo-oriental sobre el río Дон. Esta ciudad se encuentra sobre la frontera entre Europa y Asia. Rostov, так же как и Сивиля, является центром ростовской области, это столица региона, и на сегодняшний день население города составляет более миллиона человек. Rostov- sobre el Дон, igual que Sevilla, es el centro de la comunidad de Rostov, de la región de Rostov, es la capital de la región. Hoy en día la población de la ciudad de Rostov sobrepasa un millón de habitantes. Rostov проживает более 150 nacional при этом 45% населения составляет молодежь лет. En Rostov conviven 150 nacionalidades. El 45% de la población de Rostov son jóvenes por debajo de 35 años. Los que buscan nuevos socios para realizar negocios en el sur de Rusia van encontrar en Rostov todas las facilidades. Hoy Rostov forma parte de las 15 mayores ciudades de la Rusia moderna. En la ciudad tenemos más de 90 mil empresas fábricas plantas industriales y están representadas todas las ramas de la industria y todas las formas de la propiedad. As основas economías de ciudad son promes l construcción transporte 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 y обществен питание. La base de nuestra economía son la industria la construcción el transporte las comunicaciones el comercio y la alimentación. En nuestra tarjeta de visita la ciudad de Rostov sobre el Don tiene la fábrica de equipos de maquinaria para la agricultura Roselmash, la planta de producción de helicópteros de uso civil y militar Rosvertol, así como el grupo de empresas Yucrasi sur de Rusia que produce el 30% del aceite que existe en el mercado interior ruso. La presencia de este tipo de industria nos obliga a pensar en cómo podemos proteger el medio ambiente, cómo podemos proteger la atmósfera, las aguas superficiales e interiores, cómo podemos proteger la tierra y cómo podemos utilizar los residuos. Con el objetivo de la общественно y la industria a problemas de la protección y la entidad de En el presidente Vladimir Putin en 2017 se se centra la atención del mundo de los negocios y de la sociedad del mundo político hacia la defensa del medio ambiente el presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin ha declarado el año 2017 como año de la ecología para nombrar y para solucionar los problemas los problemas a los que nos enfrentamos hoy a la hora de proteger el medio ambiente y también para intercambiar la experiencia nosotros organizamos congresos foros festivales conferencias y días de la defensa ecológica así como días de sensibilización de la población también organizamos todo tipo de eventos para reducir las emisiones nocivas a la atmósfera nuestras empresas están obligadas a introducir sistemas de ahorro de energía también estamos construyendo masivamente depuradoras tenemos dos tipos de objetos agentes contaminantes unos son los fijos que son las empresas y otros son los automóviles nosotros reciclamos los residuos del 70% de la contaminación emitida por agentes fijos por nuestras fábricas en todo tiempo около 80% de agresion de vistas de atmosfera en el terriitorio de autotransport a la vez el 80% de las emisiones nocivas son producidas por el transporte de nuestra ciudad para reducir la contaminación de nuestra ciudad nosotros estamos viviendo un cambio hacia vehículos de baja contaminación de bajos índices de contaminación también utilizamos fuentes alternativas de energía ведется activная работа по развитию общественного pasajирского транспорта разрабатывается новая маршрутная сеть направленная на улучшение работы обновляется подвижной состав отвечающий требованиям по наличию низких или нулевых выбросов атмосферный воздух trabajamos activamente para el desarrollo de nuestro transporte público estamos elaborando una nueva red de transporte público mejoramos nuestra red de transporte la hacemos más eficaz y también renovamos el parque móvil desde el punto de vista de las emisiones en el año 2017 hemos adquirido grandes autobuses que trabajan con energía con combustible diésel pero también estos autobuses utilizan motores tipo euro 5 así como hemos adquirido autobuses que utilizan gas en calidad de combustible y también hemos comprado 15 autobuses eléctricos para reducir el impacto ambiental de las grandes industrias situadas en el centro de la ciudad intentamos sacar este tipo de industria contaminante a las afueras en el territorio de nuestra ciudad se encuentran ocho estaciones de seguimiento de los agentes contaminantes también en nuestra ciudad hay 24 objetos acuáticos y entre ellos los mayores son el río Don es un río grande y también tenemos otro río que es el río Temernic todos los años utilizamos 205 millones de metros cúbicos de agua procedente de los ríos y lleva muchos años trabajando en estos temas y tiene la visión abierta de colaborar con todos los actores importantes Valentín tienes la palabra muchas gracias por la invitación es un placer estar aquí efectivamente el grupo español de crecimiento verde a quien represento aquí es una asociación empresarial que tiene por objeto soy el de Rostov eres Rostov aquí si lo cierro no lo rompo gracias bueno decía que el grupo es penal de crecimiento verde a quien represento es una asociación empresarial que apoya una agenda climática ambiciosa como fuente también de oportunidades para las empresas para la economía española y por extensión para la economía europea en ese sentido entonces somos muy ambiciosos en la agenda climática estamos hablando de las ciudades y todos sabemos en 2050 habrá más personas viviendo en las ciudades que en todo el planeta a principios del siglo 21 sabemos que lo ha dicho la directora general de la oficina del cambio climático casi el 75% del consumo energético en España se produce en las ciudades sabemos según los informes de uno hábitat además que prácticamente el 100% de las ciudades a escala global va a tener impactos va a recibir impactos derivados del cambio climático de hecho yo creo que en el futuro cuando hablemos de sostenibilidad urbana principalmente estaremos hablando de resiliencia urbana no solo de sostenibilidad lo que está claro es que la batalla por el cambio climático la ganaremos o la perderemos en las ciudades y además yo quería añadir también que es que es urgente agilizar acelerar esta transición ecológica que decía el alcalde de Cádiz hace un momento es urgente hasta desde el punto de vista económico porque miren ustedes cada euro que dejemos de invertir ahora de aquí a 10-15 años que es nuestra ventana de oportunidad para cometer estos retos nos va a costar más de 4 euros a partir del año 2030 con toda seguridad luego es la oportunidad tenemos la ventana ahora es una ventana pequeña y tenemos que aprovecharla y en esta oportunidad y en esta transición ¿qué papel puede jugar el sector privado? pues nosotros pensamos primero que el sector privado es indispensable para acelerar esta transición pero no decimos solo nosotros desde el ámbito empresarial lo dice el IPCC el Panel Intergubernamental de Cambio Climático lo dicen los informes de ONU Habitat lo dicen los informes del World Bank lo dicen los informes en materia por ejemplo de resiliencia urbana la colaboración público-privada va a ser imprescindible para acelerar esta transición porque las empresas tienen capacidad de financiación tecnología know-how y sobre todo tienen agilidad para expandir para expandir y distribuir ese know-how y esa tecnología lo que decimos nosotros no siempre tiene sentido la colaboración público-privada si todo lo miramos desde la perspectiva que es lo que debemos hacer del servicio público hay veces que tiene sentido y hay veces que no tiene sentido pero cuando tiene sentido económico técnico tecnológico ambiental y social la colaboración público-privada dejemos al capital privado funcionar un ejemplo los contratos de colaboración para la eficiencia energética en los ayuntamientos de muy largo plazo nosotros tenemos contratos en Estados Unidos en Reino Unido y en diversas ciudades contratos de 20 años en donde se consigue ahorrar más del 85% de la energía en el alumbrado público ¿por qué? porque hay una empresa que invierte en actualizar ese alumbrado en aportar tecnología y medios a ese alumbrado y su cuenta de resultados va a depender de cómo de eficiente sea en el consumo energético y eso ha nombrado en los 15 próximos años aquí hay claramente una oportunidad para el sector privado porque tiene sentido económico pero además hay un beneficio ambiental para el ayuntamiento que está garantizado por la cuenta de resultados de la empresa en este espacio es donde yo creo que tiene muchas oportunidades la colaboración público-privada tenemos ese ejemplo pero también lo tenemos en el ámbito del agua en algunas infraestructuras insisto cuando tiene sentido dejemos funcionar al sector privado ¿qué necesitamos para optimizar estas oportunidades? primero certidumbre jurídica y seguridad jurídica porque estas inversiones amortizan muchas de ellas en 15-20 años estos paybacks son muy largos necesitamos seguridad jurídica durante todo este periodo segundo señales de precio hay muchos proyectos que tendrían sentido para el capital privado y para el sector privado si no fuera si tuviéramos un precio de carbono el precio de carbono también es fiscalidad ambiental nosotros desde el grupo de crecimiento verde defendemos una fiscalidad ambiental basada en el principio de quien contamina paga no tanto impuestos y parches ambientales a la fiscalidad como una revisión profunda del sistema fiscal que asegure que quien contamina paga más y quien descontamina desgrava necesitamos también marcos de colaboración de largo plazo hay una iniciativa de ONU por ejemplo que se ha puesto en marcha en diversos ayuntamientos que se llama bueno en inglés es City Resilience Profiling Program este programa tiene como vocación hacer trabajar conjuntamente al sector público y privado en materia de resiliencia urbana que insisto este va a ser de lo que vamos a hablar principalmente en las próximas décadas por último tiene sentido esto siempre que no perdamos de vista y esto lo digo yo que estoy en el sector empresarial el interés público y siempre que pongamos en el centro de todo a los ciudadanos si no no tiene sentido insisto no siempre tiene sentido la colaboración público-privada pero allí donde tiene sentido dejemos trabajar al sector privado dejemos de trabajar en esto que yo llamo una nueva era colaborativa porque para mí está clarísimo que sin la participación del sector privado insisto con esta vocación y esta visión de servicio público no vamos a tener éxito en esta transición que necesariamente tenemos que acelerar en los próximos años muchísimas gracias gracias muchas gracias Valentín voy a dar la palabra a Jaime Paloc de Masesa no sé si quieres subir o quieres el micrófono bueno pues buenas tardes a todos y lo primero darle las gracias a la organización el haberme invitado y darle las gracias a todos ustedes por estar aquí escuchando lo que estamos hablando yo quería hacer una pequeña presentación de la empresa a la que represento que es Masesa que es la empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento y depuración del entorno del área metropolitana de Sevilla estamos hablando de la segunda o tercera empresa pública del país es una empresa que da servicio a 11 municipios de la área metropolitana que abastece a más de un millón cuatrocientas mil personas y estamos hablando pues de una empresa importante con capacidad y con una andadura de más de 40 años en la que se han afrontado los retos importantes que estuvo planteado el área metropolitana a finales del siglo pasado y prácticamente hasta este momento y que básicamente era el déficit de infraestructuras eso fue una etapa muy complicada para el abastecimiento de saliente y depuración había que hacer potabilizadoras había que hacer depuradoras luego hubo que hacer plantas de tratamiento terciario estaciones de bombeo depósitos etcétera etcétera el resultado de estos 40 años tengo que decir que ha sido brillante prácticamente tenemos el suministro universal garantizado 100% de la población tenemos el saneamiento y depuración también garantizado al 100% y además uno de los objetivos que se planteó en aquel entonces era tener una tarifa baja y también la hemos conseguido piénsese que el ratio que tenemos ahora mismo de tarifa son 137 euros por habitante y año que está se sitúa más o menos y sacamos el ratio en 0,9% de las rentas familiares recuerden que la ONU el NUD marca un 3% como límite para que declarar si un agua es asequible o no es asequible para la población bueno este éxito de empresa desde luego se forjó en una época en la que como digo la principal necesidad era la carencia de infraestructuras pero estamos en un tiempo nuevo y estamos ante retos nuevos obviamente hay una serie de factores que aparecen en el horizonte que nos están afectando y a los que tenemos que dar respuesta de forma importante y contundente ¿a qué me refiero? pues me refiero en primer lugar a la última crisis económica que según los indicadores macroeconómicos ya ha desaparecido o está empezando a remitir empezamos a crecer con un PIB importante pero lo cierto es que desde el punto de vista de la gestión lo que estamos apreciando los gestores es que todavía existe una pobreza hídrica importante hay unos grupos sociales que no solamente es que no se han reducido sino que se han incrementado y además de incrementarse en volumen además de incrementarse en cuantía nos encontramos con que existe una gran resistencia a abandonar esta situación de precariedad y este sí que es un fenómeno nuevo hablando de crisis económicas 2007 se inicia una crisis económica en España en la Unión Europea y en la parte importante del mundo y 10 años después todavía tenemos una situación complicada por lo menos complicada una crisis económica que nos ha afectado y que nos ha quitado como decía el alcalde de Cádiz capacidad para financiar infraestructuras nuevas que nos permiten tener una calidad de servicio pero no acaba la broma ahí sino que la crisis económica con unas tarifas bajas porque era lo que se pedía en su momento nos impide reponer las infraestructuras que existen nos impide tener una política correcta de renovación de redes por ejemplo estamos rompiendo la política de solidaridad intergeneracional no estamos haciendo lo que teníamos que hacer estamos gastando la herencia de nuestros padres y nuestros abuelos y no vamos a dejar a nuestros nietos a nuestros hijos una situación muy complicada piénsese por ejemplo que la media de coste del metro cúbico de agua en España en su conjunto se sitúa en dos euros el metro cúbico si lo comparamos con los nueve euros de Copenhague o los cinco euros y medio de París o los cinco de Milán nos damos cuenta o que los demás lo están haciendo todo mal o nos estamos equivocando en algo bueno crisis económica un primer factor que aparece en el horizonte y que no tenemos que darle respuesta como digo pero también tenemos otras cuestiones que también aparecen y que tenemos que abordar y que tenemos que aprender a gestionar la sociedad la sociedad española la sociedad andaluza la sociedad sevillana pues tiene unas características que no tenía la sociedad del siglo pasado es una sociedad más culta es una sociedad más preparada es una sociedad más participativa que quiere estar en la toma de decisiones que quiere participar en la toma de decisiones que quiere información que quiere rendición de cuentas ¿por qué no se hace esto? ¿por qué no se alcanza este objetivo? este es un fenómeno nuevo es una sociedad a la que ya no se le da una infraestructura y punto sino que es una sociedad que quiere estar ahí y quiere participar es un factor también importantísimo pero bueno por poner además algún otro factor nuevo que aparece en el horizonte sin pretender ser exhaustivo yo le señalaría un fenómeno nuevo aparentemente nuevo es del año 2010 de julio del 2010 y es una declaración de Naciones Unidas el agua es un derecho humano derecho humano no es que sea un derecho es un derecho humano y como tal la declaración de derecho humano pues conlleva una serie de características que nos obliga a las empresas a dar respuesta y que como digo también es un fenómeno relativamente nuevo ¿a qué me refiero en concreto? es un derecho humano significa que colectivos y personas pueden exigir su cumplimiento y eso sí que es un fenómeno nuevo ha habido que hacer y poner una serie de mecanismos de seguros en la gestión de dotar económicamente los presupuestos para garantizar los 100 litros habitante y día que sea agua potable que sea accesible y que sea asequible y con la crisis tenemos problemas muchos de nosotros tenemos problemas para cumplir esta premisa por último si es un derecho humano se debe de garantizar en el momento presente pero también debe de ser una gestión sostenible es un derecho que se tiene que garantizar en un futuro y tenemos que empezar a poner las piedras en el camino para poder conseguir que ese derecho lo disfruten las generaciones futuras y como digo la renovación de infraestructuras un minuto no puede ser la renovación de las infraestructuras pues hay que abordarlo hay que abordarlo bien bueno básicamente como experiencia concreta porque además me dijo Esperanza que hablara de experiencias concretas hablando de agua hay una cosa evidente que no se puede obviar y es la política tarifaria que realizan las empresas ¿vale? desde Masesa tenemos una política tarifaria muy sencilla y es un tema que es una experiencia satisfactoria para nosotros y que yo la pondría encima de la mesa como ámbito para discusión y para ver qué se hace en otros casos en los que no se haya alcanzado una política tarifaria adecuada nosotros basamos la política tarifaria no en el consumo de la familia no en el consumo del contrato nosotros aplicamos una tarifa en base al consumo por habitante y día por habitante y mes eso es fundamental ¿por qué? porque es un derecho humano hay que garantizar los 100 litros habitante y día luego nuestra política tarifaria va orientado al consumo por habitante día habitante mes habitante año es fundamental pocas ciudades en España lo tienen implantado de esta manera lo normal es aplicar consumo por vivienda por familia y aplicarle una serie de correcciones una vez que tenemos fijado el consumo por familia por persona lo siguiente que hacemos es bonificar el tramo que se sitúa en 100 litros habitante y día hasta 100 litros habitante y día bonificamos un 30% el consumo y rebajamos un 30% el importe de la factura el resultado ha sido estupendo el 26% de las familias abastecidas por EMA SESA del millón 400 mil personas no consumen más que 100 litros habitante y día y con esto hemos conseguido adicionalmente una ventaja frente al medio ambiente y frente a la política medioambiental de la empresa hemos pasado en el año 92 de 174 litros habitante y día lo hemos pasado a 110 litros habitante y día y que hemos conseguido con esto hemos mejorado la asequibilidad del agua importantísimo si el agua es derecho humano y al mismo tiempo hemos conseguido detraer menos agua de la naturaleza que es la principal política que puede hacer una empresa de abastecimiento de asambleamiento y depuración de cara a conseguir que el cambio climático sea compatible con el desarrollo reducir al máximo las detracciones de agua de la naturaleza porque contra menos agua sacamos de la naturaleza más sanos tenemos los ecosistemas y porque contra menos agua sacamos de la naturaleza más eficientes somos y más capacidad de trabajo tenemos yo quería defender la gestión pública Valentín me ha precedido y ha hecho un alegato hacia la gestión privada yo quiero decir yo soy el consejero delegado de una empresa pública solamente decirles una cosa estamos ante un reto inmenso estamos ante una situación en la que no es difícil fijar unos rumbos claros de funcionamiento este es el momento en el que la gente gira los ojos al sector público las personas que no tienen para pagar el agua giran la cara hacia el sector público si hay que hacer cosas y hay que innovar para conseguir que sea más asequible el agua está claro que tenemos una responsabilidad todos los que formamos parte del sector público es innegable ¿que habrá colaboración con el sector privado? por supuesto que sí pero en épocas de crisis el sector público es esencial para soslayar una crisis y tenemos una crisis económica una crisis social una crisis medioambiental este es el momento en el que los operadores públicos tenemos que darnos la mano tenemos que aprender los unos de los otros y tenemos que poner encima la mesa experiencias comunes y enriquecernos unos a otros me hubiera gustado contarles muchas cosas tenía más ejemplos de actuaciones que estamos haciendo no sé cómo se me ha pasado el tiempo tan rápido en cualquier caso me pongo a su entera disposición para compartir las experiencias de más esa es una gran empresa créanme y nos gustaría establecer relaciones con todo aquel que tenga algo que decir algo que aportar o simplemente que quiera escuchar qué es lo que hacemos muchas gracias y disculpad si me he pasado bueno el tiempo gracias Jaime vamos a romper un momento el orden que teníamos de la fila cero porque tenemos disponible el vídeo del alcalde de Chichau así que vamos a intentar compartirlo con todos ustedes con un joven un joven que grabó un joven la primera vez no se va a rebajar no se va a rebajar no se va a rebajar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, alcalde. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Desde Ansema promovemos el empoderamiento económico de las mujeres como parte de la agenda más general para el desarrollo sostenible, prestando especial interés en la economía verde y el cambio climático. Es evidente y está demostrado que la igualdad de género contribuye de manera importante al impulso de las economías y el desarrollo sostenible. Desde Ansema nosotras abarcamos prácticamente casi todos los palos ambientalmente hablando. Tenemos empresas desde formación a responsabilidad social empresarial, consultoras, gestoras de residuos, especializadas en aguas, derecho ambiental, recursos energéticos, agricultura ecológica, transporte, cálculo de huella de carbono, eventos sostenibles. Nosotros vemos que en el camino hacia la sostenibilidad todos somos agentes involucrados, todos tenemos el derecho y el deber a actuar. Y como tal estamos aquí. Estamos aquí para participar, intentar colaborar, unir nuestras fuerzas y nuestra experiencia para crear una tierra, como nosotros decimos, que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra tierra porque las generaciones futuras difícilmente perdonarán nuestra falta de preocupación por la integridad del mundo natural que sostiene toda la vida. Desde aquí nosotras colaboramos y vamos a realizar proyectos bastante interesantes desde el Ayuntamiento de Sevilla como ente colaborador, el cual vamos a poner todas nuestras fuerzas y nuestras experiencias. Como especialistas en una de las ramas del cálculo de huella de carbono, que es una base fundamental para la compensación de todos los gases de efecto invernadero y colaborar, como hicimos hace poco en nuestra presentación oficial, precisamente en la casa en Emasesa, como colaborador nuestro, donde hicimos el cálculo de huella de carbono en un evento sostenible, donde nos acogimos a un proyecto de reforestación en Perú, donde veíamos que era fundamental y era nuestra manera de portar nuestro granito de arena porque vemos fundamental que todos somos agentes involucrados, como he dicho anteriormente, y creemos que las mujeres y el empoderamiento que nosotras intentamos inculcar en todas las entidades, pues, bueno, se valoren y desde aquí que contéis con todo nuestro apoyo donde podamos colaborar. Gracias. Muchas gracias, Esperanza. Y damos paso a nuestro último ponente de Filacero, Juan Pedro Moreno, presidente de Accenture España, Juan Pedro Moreno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Esperanza y la organización, por invitarme. Yo represento Accenture, una empresa de consultoría y tecnología. Y, bueno, por estos azares del destino, Esperanza, yo pensé que venía a hablar de tecnología y transformación de las ciudades. O sea, que si me ven que voy en la dirección contraria de lo que están hablando, me lo pueden decir. Si es verdad, y permítame la licencia decirles que lo cierto, y es un poco mi mensaje, es que la ciudad que menos contamina, la ciudad que menos agua gasta, es la ciudad en la que no vive nadie. Y, por lo tanto, un elemento de sostenibilidad fundamental de la ciudad es hacer que tenga habitantes, que crezca. Desde luego, no es un problema que tenga Sevilla, pero es un problema que muchas ciudades del mundo tienen. Por lo tanto, un elemento de sostenibilidad muy importante es que los ciudadanos, los habitantes de la ciudad estén satisfechos, vivan contentos y tengan perspectivas de crecimiento personal en las ciudades. Mi mensaje va un poco en torno a eso, a la necesidad clara de transformarse que hoy en día tienen las ciudades para hacer en un mundo en el que el consumo y en el que la tecnología ha democratizado el acceso a la información, pues permitir que los ciudadanos apuesten por las ciudades y vivan en ellas. Esto lo sabe muy bien en los Estados Unidos, donde los ciudadanos sí se cambian de ciudad porque la ciudad es más cómoda, porque es más barata, porque tiene menos impuestos, porque tiene un aeropuerto mejor, porque tiene mejor acceso a la tecnología, porque tiene más oportunidades de trabajo, evidentemente. Por lo tanto, yo quería hacer una mención en mi intervención a la transformación obligada que hoy necesitan hacer las ciudades para que ese activo que las hace sostenibles, que es que los ciudadanos estén ahí, pues lo sigan haciendo. Y es porque también, yo creo que es una realidad que afecta mucho a las ciudades. El que estamos viviendo, y lo decía un colega de otra compañía tecnológica, hoy no estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Y el que no lo quiera ver tiene un gran problema. Ese cambio de época, para mí, no está vinculado solo a la tecnología, sino que es la propia tecnología la que ha provocado ese cambio de época. He traído una slide, no sé si puedo hacer que se vea, creo que sí. Sí, sí, la puedo ver aquí. Ese cambio de época al que yo me refería, no sé cómo funciona el ratón. Es que no funciona el ratón. Bueno, es igual. Ahora, ahora, este. Esa tecnología. Aquí. Pues ese cambio de época al que me refería está fundamentalmente movido en la dimensión humana por dos elementos que a mí me parecen tremendos. El primero es el cambio de comportamiento del ciudadano, el cambio de comportamiento del paciente, el cambio de comportamiento del consumidor, el cambio de comportamiento del votante, que está movido porque la facilidad que la tecnología ha incorporado a los ciudadanos les permite hoy decidir con mucha más información que nunca. Y nos ha llevado a una sociedad que está imponiendo la denominada economía de la experiencia, ¿no? Donde una persona, un consumidor, un ciudadano es capaz de tomar una decisión no basado ni en el precio, ni en la calidad, ni en la disponibilidad del producto, sino que toma decisiones basadas en la experiencia que ese producto le produce. Piensen cuántos de ustedes compran en Amazon y, en el fondo, compran un producto que venden en la tienda de abajo al mismo precio. Y el producto es el mismo, pero lo compran en Amazon porque la experiencia es lo que cambia. Es fácil de comprar, es rápido y te lo traen en 20 minutos. Eso ha llevado a que los ciudadanos y los consumidores empecemos a comportarnos de manera diferente. Buscamos la hiperpersonalización, buscamos la segmentación, buscamos elementos de cercanía y eso convierte a la ciudad también como un producto de consumo que los ciudadanos eligen en un elemento a transformar. Lo otro es la demografía. Vamos a vivir en una sociedad que muy pronto, y España es un magnífico, tristísimo, exponente de todo esto, en el que la población solo en el año 2050, casi el 40% de la población española será mayor de 65 años. No solo eso, sino que además esos ciudadanos de más de 65 viviremos, espero, más de 100. Es decir, estamos abocados a vivir en una economía, en una industria, en una ciudad en la que un gran porcentaje de la población no solo va a ser mayor, va a ser discapacitada, va a ser enferma crónica. El 37% de las personas en el año 2050 morirán a consecuencia de enfermedades crónicas que les han durado más de 10 años. Es decir, vamos a una economía y a una sociedad para la que las ciudades no están preparadas en absoluto. Y ese es un hecho con el que tenemos que vivir. La tecnología hoy permite, de alguna manera, paliar y avanzar en un terreno muy importante en este entorno. Yo he querido señalar aquí, simplemente y de forma muy rápida, cuatro elementos o cuatro conceptos nuevos de ciudad que están emergiendo y que tienen que contribuir fundamentalmente a colmar las expectativas de los ciudadanos, a permitir a las ciudades manejar la complejidad que cada vez es mayor y la seguridad, que es un tema tremendamente importante, la eficiencia y la eficacia en la que los productos y servicios en las ciudades se distribuyen y, finalmente, ayudar a la transformación. El primero que quería hacer referencia muy rápidamente es lo que llamo yo la ciudad digital. La ciudad digital es una ciudad que fundamentalmente opera con un modelo operativo diferente. No se trata solo, que también y, por supuesto, de intentar consumir menos agua y de intentar reciclarla. Se trata de, mediante la utilización de las nuevas tecnologías, monitorizar mejor su uso, evitar pérdidas. Nosotros, en el Ayuntamiento de Londres, por ejemplo, hemos conseguido, simplemente poniendo sensores IoT en las tuberías, reducir un 30% el consumo de agua, simplemente evitando pérdidas que se producen en la red principal de abastecimiento de la ciudad. Con el Ayuntamiento de Barcelona trabajamos en monitorizar sus calles para medir cuándo las alcantarillas están a tope y, por lo tanto, se pueden producir en medio de una tormenta inundaciones de zonas concretas de la ciudad, monitorizando el sonido para saber en qué zonas de la ciudad se está produciendo el mayor ruido y cómo combatirlo, monitorizando cuál es el consumo eléctrico de las farolas y haciendo que la temperatura luminosa de las farolas no sea la misma a las 12 de la mañana, un día nublado, que un día de sol radiante o una noche que media tarde. Es decir, cambiar los modelos operativos de la ciudad es un elemento importante. Lo segundo, y lo han mencionado antes, el consumidor, el ciudadano, el ser humano de hoy, con tecnología y con mucha información, quiere saber, quiere saber, tiene que ser partícipe de las cosas. La ciudad transparente es un elemento absolutamente fundamental, se ha mencionado aquí, los ciudadanos quieren saber en qué se gasta su dinero, pero también tienen la oportunidad de educarse conociendo en qué hacen bien y qué hacen mal y cómo participan. Tenemos algunos ejemplos impresionantes, lo comentaba antes también, como por ejemplo la escoba digital, que lo que hace es permitir y monitorizar la situación, la ubicación de todas las escobas que limpian en una ciudad y, gracias a eso, poder saber no solamente si las contratas cumplen o no con el servicio de limpieza que se les ha encomendado, sino darle a los ciudadanos información, mediante un tweet o mediante un posicionamiento en un mapa de la ciudad, el que conozcan de verdad cuántas veces se ha limpiado su calle. De manera que si tú compruebas que tu calle se ha limpiado seis veces y aún está sucia, quizá la pregunta no es si hay que limpiarla una séptima, sino si yo estoy siendo suficientemente cívico a la hora de ensuciarla. Por lo tanto, que el ciudadano tenga información. La tercera, y acabo muy rápidamente, es la ciudad colaborativa. Hoy la gente quiere colaborar, quiere formar parte de las ciudades y colaborar. Y hoy la tecnología permite convertir la democracia en algo mucho más participativo y ciudadano y ese lugar es la ciudad. Hoy hay plataformas tecnológicas también que permiten a los ciudadanos, por ejemplo, fotografiar si hay un graffiti en una calle, si hay una farola rota o un cable suelto o una maleta abandonada, inmediatamente notificarlo mediante aplicaciones a su ayuntamiento para que tome las medidas correctoras y comunicarse con ese ayuntamiento. Y por último, las ciudades de las experiencias. Es decir, es muy importante en esa competencia, hoy hablamos del turismo en España, por ejemplo, es muy importante que las ciudades otorguen, entreguen a sus ciudadanos nuevos productos y servicios y se conviertan en grandes agregadores de servicios para los ciudadanos que viven allí o que los visitan. En el caso de Milán, por ejemplo, que ha creado también un servicio, una aplicación disponible para ciudadanos y para visitantes, que es la aplicación de la ciudad, mediante la cual puedes interrelacionar incluso con la voz y con chats, con la propia ciudad, preguntando las cosas que necesitas, recibiendo información automáticamente y, sobre todo, resolviendo todos los temas administrativos y operativos. Todos esos elementos que yo menciono, esa ciudad digital, esa ciudad transparente, esa ciudad en la que se colabora o la ciudad de las experiencias para sus ciudadanos, tienen la obligación de transformar la ciudad en esas cuatro dimensiones que yo comentaba. Primero, generar una experiencia para el ciudadano que le haga sentir que ese es el sitio en el que tiene que residir y desarrollarse y, por otro lado, que permita a la ciudad operar con unos niveles de eficiencia y seguridad que permita, a su vez, hacer sostenible el largo plazo de la ciudad. Es ecología, lo es también, pero hay muchos otros elementos, como mencionaba, que deben estar al servicio de esa ciudad que, además de limpia, es habitable. Muchísimas gracias. Gracias. Me ha dado el paso al señor Luca Petrelli de la Universidad Loyola de Andalucía para terminar esta fila cero. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Giuseppe Petrelli, trabajo en ABB, es otra empresa. ABB, líder mundial de ingeniería eléctrica y automatización. Soy responsable de venta a nivel mundial de una unidad de negocio. También soy profesor asociado por la Universidad Loyola y esta es la razón por la que estoy aquí. ¿Por qué empresa o por qué la universidad? Bueno, con la conexión que hemos visto con las ciudades y con la eficiencia energética, es un poco lo que yo quería hacer hincapié antes de terminar la jornada. Estamos delante de lo que es la revolución energética, la energy revolution. Estamos viendo muchas tendencias nuevas, macro tendencias, la introducción y la penetración de las renovables. Evidentemente todo eso en ámbito de distribución de energía es muy importante de cara a la vida en las ciudades y a la ciudadanía del futuro. Y diría que las tendencias, muchos han hablado de cinco, de tres, de cuatro, des. Para mí, básicamente estamos hablando de decarbonización, o sea, la sociedad va hacia la renovable, como hemos dicho. Una digitalización que ha sido enseñado ya hace un segundo por parte de Accenture. Lo que se llama decreasing of consumption, que es la disminución del consumo con todo lo que es la eficiencia energética. Y lo último diría que es la descentralización, que en inglés viene siendo la distributed generation, es decir, cualquier casa puede, como sabemos, generar y distribuir energía. ¿Qué hacemos como ABB al servicio de las ciudades? Bueno, una de las cuestiones fundamentales, está en todos los periódicos, todos los días, es el auge del coche eléctrico. Pero yo diría que con respecto a la ciudadanía casi más importante es el autobús o los medios públicos eléctricos. Recientemente, como ABB, se han firmado muchas colaboraciones con ciudades en Europa y en el mundo. La última ha sido con la ciudad de Nantes, en Francia, donde se ha instalado el nuevo sistema con la tecnología TOSA, que se llama Flash Charging, que permite recargar los autobuses públicos en cuestión de pocos minutos. Y ese es el driver fundamental de lo que va a cambiar. La batería, el energy storage y los coches y los autobuses eléctricos que podrán recargarse en cuestiones de minutos con respecto a lo que era hace unos años la imposibilidad de encontrar estaciones de recarga. El último ejemplo, lo más actual de este mes, es que 117 estaciones de recarga eléctrica para coches estarán suministrados en Alemania para autopistas. Y es para mí otra señal del compromiso que hay hacia un mundo más verde desde el punto de vista de la empresa también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes en esta fila cero, que yo creo que han añadido mucho valor añadido a las propuestas de los alcaldes, desde las presentaciones relacionadas con el sector público. Jaime, en un momento de crisis económica, social y ambiental, tenemos que poner también en valor cómo todos los gobiernos dijeron que sí a un nuevo modelo de desarrollo en París y dijeron que sí a un nuevo modelo de desarrollo sostenible con la Agenda 2030, donde encaja también la presentación de Valentín, la colaboración público-privada para conseguir todos estos objetivos y para poder financiar esos trillions de millones que se ponen encima de la mesa por las grandes asociaciones que son necesarias para alcanzar los niveles óptimos de los objetivos medioambientales y socioeconómicos. Muy interesante también toda la presentación relativa a las nuevas ciudades, ciudades transparentes, colaborativas, digitalizadas, donde el ciudadano tiene que ser el demandante de los servicios adecuados para proteger tanto el medioambiente como su bienestar y la parte de la eficiencia energética, que es fundamental en toda esta política baja en carbono para conseguir los objetivos. Esperanza no me deja dar paso a preguntas porque vamos muy retrasados, entonces vamos a llamar a que se una la segunda mesa de representantes de los municipios. Tenemos a la ministra de la Embajada de Tailandia en Madrid, también tenemos al subdirector de Empleo y Desarrollo Económico Local de París, a don Gabriel Niño de Guzmán, delegada de la Asociación de Municipalidad de Bolivia y, por último, la gerente del Centro Histórico de Cartagena de Indias. Muy bienvenidos a todos. Vamos a continuar con la dinámica que hemos practicado en la mesa anterior. Les pido, por favor, que en todas sus soluciones... Inglés, sorry. I will pass the floor to Mrs. Kongrizi, from Thailand. Very welcome to Seville, and it's a pleasure to hear about the experience of your city. Okay, buenas tardes, everybody, and then that's all the Spanish I'm going to say. Let me begin by using the English, and then today is very actually informative for me, and I hope that the topic that I'm going to share with you is very useful and very informative to you all. So today I'm going to talk about the sufficient economy philosophy, which is in our country Thailand has adopted to advance our country to achieve the SDG goals, 17 goals. And then right now we are trying to also promote at the national, regional, and international level also. And then you all may remember that we have the, we call it, the economic crisis in the year 1997. Actually, it started from Thailand, Bangkok, you know, so we have a kind of very firsthand experience, which is so bad, you know, and then by that time the business sector, they come to realize that the unsustainability approach is not working, and then they try to promote a kind of good governance within their own business. And then also the government themselves at that time, we think of using actually this sufficient economic policy that conceived during the reign of our late king, Rama the IX. He just passed away a year ago, you may have known that. So with that, the government embraced this SEP into the national policy. And then also the people at large also kind of accept the way, because this kind of policy or approach is a kind of the bottom up for the decision making. So it's a kind of the listen to the voice of the people and then respect the need or the way of life of the people at the grassroots also. That's why right now this SEP approach has been incorporated in our national and social development policy. So the SEP approach of development is actually in conformity with the core principle of the 2030 Agenda, and then can serve as a support to the realization of sustainable development goals. And when we talk about that, it's a philosophy. Actually, it's not a kind of the philosophy as such. It's a practice, a practice, a kind of a model for the sustainable development that focuses on transforming the economy of exploitation into an economy of moderation and resilience. It seeks to harmonize the economic, social, and environmental aspects of development. Actually, there are three guidelines principles in this SEP. First thing is moderation. The second one is reasonableness. And the third one is prudent from self-immunity to have immunity from impact arising from internal and external change. And then it suggests that to ensure that sustainable development, we should build strong foundation and strengthen from within to be resilient to external jobs. And then I would like to cite the model of the using this kind of the SEP approach in the agricultural sector that actually has a generated income to the Thai community for more than 40% of our population. We have around 70 million population, so 40% is, you know, quite a lot. So the SEP is a holistic farm management system that aims to minimize farmer vulnerability and promote sustainability. We have a kind of food security, water preservation, and biodiversity. And then the most important thing is that it encourages people to live a sufficient life in accordance with the personal capacity and capability. So this holistic approach is aligned with the SDG 1 is poverty eradication, SDG 2 is zero hunger, and 10 reducing inequality, and 11 sustain community. And because of our king who just passed away, he ran in Thailand for 70 years. So during those times, we have around now more than 8,000 SEP model village to share the experience and best practice. Across our country, we have six loyal development studies centers. And one of the examples that I would like to share, you may go into the Google website and then say Doi Tung. Doi Tung, the allotment project, this area, Doi Tung, is in the northern part of Thailand. In the old days, it was an area that grew opium. And then we had a problem of deforestation because of the crop expansion. You know, those ethnic group people, they just grew the crop and then they just go away, things like that. So this is a kind of, you know, in the old days, if you have a chance to see the picture of the old days, you will see that the hill without anything is a very dry land. So this, the exception of the development project, it was in the 1988. So the forest area has been reclaimed and then agroforestry has repressed. We have more than 8.000 projects, as I have already said, as I have already mentioned. So what we want to do is share this experience with our own country, but anyway, we try to share this experience. And this is a practice that we do in our country, as we do in our country, and we do what we want to do now in the region and internationally. In the 2016, one time that we were promoted, we started the objectives of sustainable development, we shared our experience in the United Nations. We shared our experiences and shared how to implement this SEP framework. Y dentro del marco de cooperación y los distintos ministerios, incluido el MIU, tenemos un departamento que se llama TAIGA, la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Tailandia. Y estamos intentando utilizar SEP para lograr los ODS. Y la TAIGA está colaborando en distintos proyectos. Tenemos una especie de beca para distintos proyectos y programas, sobre todo para aquellas personas que están interesadas en participar en este proyecto. Tenemos ya la información y la pericia necesaria, sobre todo en el sector de la agricultura, sanidad pública. Las personas pagan 30 bahts, que es aproximadamente un euro, para poder participar en este proyecto. También hay otro tipo de desarrollos, tenemos distintas colaboraciones, también con los países vecinos, también con África. Tenemos una cooperación triangular con Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur. También tenemos una colaboración con Timor del Este. Y me gustaría decir que SEP es un programa para enseñar a las personas a que aprendan a desarrollarse ellos mismos. Es decir, es la teoría de que hay que enseñar a pescar en lugar de dar peces a la gente. Y también ayuda a lograr las ODS, si están interesados en colaborar con nosotros y aprender de nosotros, pues también estamos dispuestos a hacerlo. Algunos de ustedes son del sector empresarial. Lo último que quiero decir es que SEP no va en contra de la maximización de los ingresos. Lo que intenta es mejorar la forma en que se consiguen esos ingresos, siempre teniendo en cuenta el medio ambiente y garantizando la sostenibilidad. Lo que hace es que SEP está basado también en la evaluación del riesgo y la mitigación de la misma. Muchísimas gracias. Gracias por compartir su experiencia respecto del proyecto SEP. También entiendo que hay más información en la página web. Si pasa ahora la palabra a María. Y la vicealcaldesa encargada con la economía circular, Antoinette Gurul, que tuvo la oportunidad de hablar con el alcalde de Sevilla a propósito de esos desafíos comunes de los gobiernos locales. Y bueno, al preparar ese evento, el pedido dirá compartir nuestras visiones sobre cómo las ciudades pueden participar en resolver esos grandes temas globales. Y desde el punto de vista de París, sí hay tres mensajes sobre el método, que ya se ha escuchado en otras presentaciones, que es nada se hace si no se hace con la ciudadanía, nada se hace si no se hace construyendo proyectos que incluyen la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión de sostenibilidad, lo cual requiere ser innovador. Y nadie va a solucionar los problemas si no llega a escala. O dicho en inglés, lo que se necesita es meet up, build up and scale up. O sea, encontrarse, construir cosas y construir los grandes. Entonces, teniendo esas tres ideas, así le voy a dar algunos ejemplos para ir más allá de los post-its que todos conocen, para animar a construcciones compartidas. Primero, para la estrategia de economía circular en París, hubo muchísimas reuniones con la sociedad civil, las empresas, los municipios. Y eso no sólo porque se piensa mejor cuando se piensa juntos, pero también porque hay desafíos de gobernanza que hay que sobrepasar. Porque París es una ciudad de dos millones de habitantes dentro de un área metropolitana de 15 millones y son 130 municipios y no sé cuántas empresas y ONGs y participantes que hay que escuchar y que hay que involucrar en el proceso. O sea, la democracia participativa no solamente es un eslogan o una meta política, es una necesidad técnica para juntar a todo el mundo, para añadir las energías y para que todo el mundo se ponga en marcha en el mismo sentido, hace falta reunir las energías. Y eso es lo que intentamos hacer en la estrategia de economía circular que se impulsó en el 2016 para abarcar hasta el 2020. Segunda herramienta importante para hacer eso de democracia participativa o de conjunto de iniciativas, el presupuesto participativo, que existe en muchas ciudades, que París intentó hacerlo a lo grande, es un 5% del presupuesto de inversión de la ciudad. O sea, 500 millones de euros sobre los seis años de la duración de una alcaldía. Y en el 2016 hubo 700 mil votantes en ese presupuesto participativo. Y eso hace resaltar cuáles son las prioridades de los ciudadanos y también si una prioridad gana tracción con la ciudadanía. Para darle ejemplo, en el 2016 hubo 500 mil euros dedicados a la lucha contra el desperdicio alimentario. En el 2017 fueron un millón y medio y en la última votación llegamos a nueve millón y medio de euros para proyectos en ese tema. Entonces, ese tema aparece como algo que se sensibiliza y se amplia y se gana financiación también para el municipio y todo el conjunto que pueden ver aquí para traer acciones adelante. Entonces, primera etapa, juntarse, pensar juntos, llevar dinero, traer dinero juntos sobre los temas que importan. Después, construir con ideas nuevas. Aquí hay varias fotos, pero son tres proyectos distintos que quisiera destacar. Primero, en la esquina superior ven ese pabellón circular en frente de la alcaldía de París. Y fue construida por los agentes del municipio con antiguas puertas de madera de un edificio de alojamiento social que se iba a derrumbar. Y en vez de echarlas, construyeron ese edificio para exposiciones temporales que después de casi un año delante de la alcaldía, pues fue dado a una ONG para sus propias actividades y trasladado a las afueras de París. Abajo ven un proyecto que me gusta mucho, que está en el noreste de París, en el cual convirtieron un antiguo mercado que se iba a cerrar en una tienda de muebles vintage, pero con una fuerte dimensión de inclusión social. Toda la gente que trabaja ahí está muy fuera del mercado de trabajo y esa actividad de recoger muebles, arreglarlos, venderlos otra vez a precios bajos, pues tiene una involucración social muy fuerte. Esa economía circular y es también algo que revitaliza a un barrio y cómo lo hacen con… Así, bueno, no sé si les gusta, pero es súper bien presentado y hay incluso gente que viene de fuera para venir a visitar esa tienda que está situada en un barrio a lo cual no suelen ir la gente para ir de compras. Entonces, cambia la imagen del barrio gracias a la economía circular. Y el último proyecto que hay que construir siendo innovador es menos un proyecto público y más un proyecto privado que se basa en la máquina extraña que ven ahí arriba, que es un transformador de desperdicios alimentarios y funciona junto también con una dimensión social, con el nuevo empleo de recogedor de esos desperdicios alimentarios en restaurantes, en supermercados y tal. Y lo traen todo en esa máquina que en 12 días lo va a convertir en compost. No huele mal, entonces lo pueden poner dentro de las ciudades sin que los vecinos se quejen y después lo filtran, lo pasan de parte en parte y lo venden a tiendas de botánica. Así que eso cambia en vez de ser basurero, que es un empleo muy importante, pero que no tiene un prestigio social fuerte, intentan inventar un nuevo empleo que es la persona encargada de sensibilizar al desperdicio, que habla con los restauradores, que habla con las tiendas de botánica, que tiene un ciclo de transporte muy visible, que todo el mundo lo ve y puede hablar con la gente del barrio. Entonces, eso es experimental todavía, pero la idea es así recrear círculos cortos a propósito del tema del compost. Y bueno, es una experiencia que intentamos empujar en varios sitios en París. Entonces, reunirse, construir cosas innovadoras y después hacerlo a lo grande. ¿Y cómo se hace a lo grande? Pues gracias a los empujes internacionales. Mucha gente ha mencionado la COP21, también la red de ciudades del C40, también eventos como este, nos permiten construir redes y relaciones que nos empujen hacia arriba. Y también lo que ayuda a aplazarse a un plazo más largo es tener objetivos a muy largo plazo. Y esos son los objetivos, en francés lo siento, pero del plan clima de la ciudad de París. Entonces, lo ven, la idea es de alcanzar el 45% de renovables en el 2030, pero el 100% en el 2050. Y además de ser carbono neutral dentro de la ciudad, de hacer compensaciones de 20% fuera de la ciudad para ir hacia el objetivo de un grado y medio. Entonces, eso en el tema de la energía, pero también hablemos anteriormente de los desperdicios y de todo lo que es reciclaje. Entonces, dentro de ese plan hay la idea de ir recogiendo los desperdicios alimentarios en todo París, que hoy solamente hay 90 mil personas que benefician de ese servicio dedicado a los biodesperdicios, y entonces llegar a dos millones de personas en el 2020. Entonces, hay así metas muy importantes, hay 500 medidas dentro de ese plan que van directamente desde las experiencias que hemos construido gracias a la ciudadanía y a la involucración de empresas, de innovadores sociales, de asociaciones, de ONGs, y que nos ponen en un plazo así más amplio. Entonces, lo que quisiera compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos los presentes y un agradecimiento al Ayuntamiento de Sevilla por tan calurosa, agradable acogida. Gracias, María. Creo que aquí podemos aportar y también podemos aprender. Yo soy de Bolivia, de La Paz Bolivia. Bolivia es un país que está en Sudamérica. Y por las características absolutamente diferentes que tiene mi país, estamos trabajando en temas de sostenibilidad, pero no solamente medioambiental. Nosotros creemos que la sostenibilidad la tenemos que manejar desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista medioambiental, lo que nos va a garantizar, digamos, una sostenibilidad como seres humanos. Hemos aprobado el año 2009 una nueva constitución política del Estado que de repente tiene dos características importantes fundamentalmente porque cambiamos la estructura del Estado como un Estado, de un Estado centralista, digamos, y de lo que se llamaba una república a un Estado plurinacional y autonómico, que le da, digamos, autonomía a tres niveles de gobierno, como es el gobierno central, el gobierno departamental y el gobierno municipal. En Bolivia somos más de 330 municipios y 10 ciudades capitales que concentran el 70 por ciento de la población. Esa más o menos es Bolivia. Pero en esta nueva constitución política del Estado yo creo que se destacan dos elementos. Alguien ya acá nos decía que coincidimos con Naciones Unidas porque declaramos el agua como un derecho humano. Eso está establecido en nuestra constitución. Y al ser un derecho humano, indudablemente el acceso es universal y además el manejo integral del agua no está sujeto a privatización y tiene que estar y tiene que ser asumido por el Estado en el caso de la autonomía municipal. Otro derecho importante que tenemos en nuestra constitución es lo que se llama los derechos de la madre tierra. Nosotros consideramos que no solamente los seres humanos, nosotros tenemos derechos, sino también la naturaleza, lo que nosotros llamamos la madre tierra, tiene derecho y por lo tanto tiene que ser cuidada y tiene que ser protegida y nuestra legislación va en ese sentido. Este estado, este estado pulinacional todavía es dependiente en términos económicos de la producción de hidrocarburos y de minería. Por lo tanto, cuando el precio del petróleo cae, indudablemente nuestra situación se vuelve mucho más vulnerable. Ahora estamos discutiendo en Bolivia la sostenibilidad financiera. Sabiendo que la gente prioriza la salud, la seguridad ciudadana y la educación. Esos son los tres temas más importantes para los bolivianos. El primero es la seguridad ciudadana, el segundo es salud y el tercero es educación. Y en este momento nuestro debate, el debate interno, está precisamente muy ligado a la sostenibilidad financiera de estos tres niveles de gobierno y cómo distribuimos la riqueza nacional. Hemos identificado de manera muy clara que hay asimetrías verticales y asimetrías horizontales que deben ser corregidas. No precisamente en el corto plazo, sino en el mediano plazo, pero que tienen que ser corregidas, porque todavía el 80% de los recursos se manejan a nivel central y solamente el 20% llega a las autonomías. Y dentro de las autonomías también hay diferencias inmensas en lo que se refiere a la distribución. Por lo tanto, existen, digamos, desigualdades entre un boliviano que vive en un extremo y el otro boliviano que vive en otro extremo, porque ambos per cápita reciben cantidades a veces bastante diferentes. Ese es un tema que lo estamos debatiendo al interior del gobierno y del Estado boliviano. Otro elemento que caracteriza, digamos, a esta coyuntura está relacionado a que Bolivia no es un país contaminador precisamente, pero sí es un país que sufre las consecuencias de la contaminación global. Hemos tenido temas como los cambios climáticos han afectado fundamentalmente en relación a sequías, han afectado a lo que son quemas, incendios y quemas, pero también tenemos buenas noticias porque estamos trabajando de manera muy intensa en lo que son las energías renovables. renovables, más bien, tenemos grandes proyectos y tenemos grandes discusiones también sobre lo que es la construcción de grandes represas, de grandes represas y también discusiones internas sobre la apertura de caminos de carreteras a través de territorios indígenas. Por lo tanto, nuestra situación es absolutamente diferente, digamos, a la que hemos podido hoy escuchar. En términos de posicionamiento de agenda, consideramos que el tema medioambiental sí está posicionado en agenda, muy ligado a los derechos de los pueblos indígenas y con muchos desafíos en torno a las inversiones que se van a realizar en Bolivia. Como les decía, hay corrientes ideológicamente encontradas en relación a las inversiones, en represas y en caminos que van por territorios indígenas que seguramente se van a ir, van a ir ya mostrando resultados, no sabemos todavía hacia qué lugar. Voy a respetar el apurarme y voy a terminar señalándoles que las ciudades donde vive el 70% de la gente también tenemos grandes problemas, seguramente muy similares a los que ustedes nos han mencionado y que están en relación a la gestión integral del agua. Ese es uno de los desafíos de las ciudades que todavía no tenemos desarrollados modelos. A mí me gustaba mucho la exposición del representante de Sevilla, de la empresa municipal, porque yo creo que tenemos que empezar a mirar ya esos modelos exitosos que han tenido para lo que es el manejo de la gestión integral del agua. El tema de la movilidad urbana. El 70% de la contaminación en las ciudades está en relación a la contaminación vehicular. Lamentablemente los bolivianos tenemos mucho transporte, muchos carros, como decimos nosotros, muchos vehículos antiguos, lo que indudablemente es un factor importante de contaminación. El tema de residuos sólidos es otro desafío. Todavía muchas ciudades de Bolivia no tienen un manejo de residuos sólidos como debería ser. Y es otro de los temas que está en agenda. Y lógicamente también estamos viendo el tema de los impuestos verdes. Actualmente en Bolivia no tenemos ninguna legislación de política fiscal tributaria que vaya a regular todo lo que es el manejo de lo que es la naturaleza misma. Estamos hablando del tema de madera, de áridos, de extractivismo, incluso mineral, que nos está llevando también a hacer una revisión de lo que es la política fiscal, la política tributaria en relación a los recursos naturales. Creo que esos son los elementos básicos de nuestra agenda que yo espero poder compartir con algunas ciudades que han estado acá para poder intercambiar no solamente problemas, sino fundamentalmente soluciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, por una visión también diferente, por integrar nuevas variantes como son los pueblos indígenas. Sabes que en la COP se aprobó una plataforma para los pueblos indígenas para que tengan una voz en las negociaciones de cambio climático, que yo creo que es una muy buena noticia para todos en las Naciones Unidas y también para las naciones y regiones que tienen estas poblaciones. Vamos a dar paso a nuestra última ponente de hoy, Ximena Ávila, de la Cartagena de Indias. Ximena, ¿tienes la palabra? Sí. Muchas gracias al Ayuntamiento de Sevilla por la invitación y buenas tardes a todos los presentes. Trataré de ser aún más breve y no perder el sentido de la exposición. Bueno, es un proyecto, como lo dice el título, de regulación normativa del sistema de cuencas, caños, lagos y lagunas para la mitigación del riesgo generado por el cambio climático. Este es el contenido de la exposición que voy a ir mostrándoles rápidamente. Pero para ponerlo en contexto, Cartagena es una ciudad fundada en un archipiélago. Desde el principio fue colonia española, llamada también la llave de las Indias. Así como entraba la riqueza por el agua, también entraba el riesgo de los ataques piráticos, las invasiones de corsarios y todo eso. La ciudad crece y en el siglo XIX, que empieza la expansión de extramuros, empieza un crecimiento longitudinal terrestre a través de los conectores de los cuerpos de agua. El desarrollo urbano fue dándose longitudinalmente pegado a ese sistema terrestre, lo que convertía a los cuerpos de agua como en el patio trasero de la casa y fue convirtiéndose en el lugar de vertimientos y de desperdicios de la ciudad. En los años 50 la ciudad sufre una migración producto de diferentes fenómenos en el país y se empiezan a invadir esas áreas libres que habían sido como dejadas atrás a un lado y empiezan a ocuparse las zonas de protección del sistema, de protección natural del sistema. Como ven, en la fotografía central sobre todo, ese es el margen sur de la Siena de la Virgen, en la foto de 1920 está su zona de protección natural y ya empiezan a formarse las invasiones y ya al sur, perdón, en el 2003 y el lado derecho de la fotografía, se ve ya cómo el sistema empieza, cómo las viviendas empiezan a ocupar los territorios del cuerpo de agua, generando suelo en unas condiciones bastante deplorables y empiezan a afectarse los sistemas como los bosques ripiarios, los mismos cuerpos de agua en un estado bastante degradado y un suelo de poco valor porque está generado con relleno de desperdicios. Además, ya producto del cambio climático, empiezan a haber todos los procesos de inundaciones y el municipio, el distrito empieza a tomar medidas para solucionar problemas puntuales, lo que genera, si ven en la parte sur de la foto, en la limpieza de los caños, los desperdicios de las relimpias de los cuerpos de agua los tiran ahí mismo y empiezan a generar penínsulas sobre el cuerpo de agua interior. Esa afectación del sistema natural coincide, esa mancha roja, con el sistema, perdón, con la población más pobre de la ciudad. La afectación natural afecta definitivamente el medio social y es donde se ven en esa zona la desigualdad, la injusticia espacial, la baja sostenibilidad, la exclusión, la ciudad queda desconectada en ese momento, no hay conectores transversales en esa zona, realmente ya creció longitudinal y esas invasiones quedaron aisladas, la ciudad está aislada en esas situaciones. Pero como toda crisis trae una oportunidad, se nota que en esta zona, que son espacios infrautilizados, infravalorados, hay mucho, mucho recurso. Es un sistema hídrico interior con un alto valor ambiental, hay importantes reservas de suelo porque hay baja densidad en la zona y eso es lo que constituye la oportunidad de recuperar todos los sistemas naturales para ponerlos en valor y aprovecharlos en todo el planteamiento urbano que se quiere llevar. ¿Cómo se hizo la metodología? Bueno, fue una aproximación de la revisión de todo el sistema natural con un método geosistémico donde se revisa la interacción del medio natural con el medio antrópico y se plantea un urbanismo ecológico con unos objetivos que son los siguientes. ¿Cuál es la idea de todo este proyecto? El objetivo es la integración al plan de ordenamiento territorial de esta formulación para configurar la gestión integral de todo el sistema. sobre todo el sistema de movilidad y transporte. La identificación y desarrollo de las actuaciones fundamentales para la integración de los sistemas, infraestructuras y equipamientos, regeneración de los ecosistemas y acciones autosustentadas en el propio valor generado. Lo que era el planteamiento urbano en Cartagena antes era como una cebolla. Si lo ven, eran capas urbanas segmentadas. No se entendía el sistema natural como un sistema, sino que había soluciones puntuales a áreas determinadas lo que creaba soluciones aisladas que no tenían nada que ver una con la otra. El planteamiento que se hace ya con la revisión de la norma es el aprovechamiento de todo ese sistema natural para sobreponer el sistema antrópico y generar un espacio de valor y la resiliencia de todo el sistema. ¿Qué genera esto? Que aunque haya zonas que aparentemente están aisladas, pueden estar interactuando y pueden permitir recuperar zonas degradadas en otros lugares donde haya valor y que sigan conectadas e interactuando con el sistema natural y protegidas además del cambio climático. Bueno, en el planteamiento del urbanismo trabajamos con unos indicadores de sostenibilidad urbana, de ocupación de suelo, de habitabilidad de espacio público, movilidad sostenible, metabolismo urbano, para llegar a un ejemplo de la recuperación de... Ya voy a terminar. ...de este sistema. Ahí hay un modelo. Esta es una propuesta para... En la zona que les mostré del margen sur, este sería donde se recuperan los cuerpos de agua, se aprovecha para hacer conexiones transversales del sistema de movilidad y se plantean generación de espacio público de alto valor y edificaciones adaptadas al cambio climático y aprovechando todo su sistema y se hacen bioclimáticas. Se plantean bioclimáticas. Entra en el proyecto de modificación del POT que estamos haciendo actualmente y por primera vez se plantean la norma los sistemas oceanográficos, hidrográficos, las escorrentías, el sistema de drenaje, ya como un sistema estructural para el que haya una visión general, se respeta el plantamiento natural y encima se superpone el sistema entrópico adaptado al medio. Aspiro que se haya entendido algo. Muchas gracias. Ha sido un ejemplo clarísimo y práctico de regeneración. Muchas gracias por además adaptarte al tiempo. Yo quiero agradecer a todos los participantes de esta mesa su participación. Yo tengo que abandonar Sevilla con gran pena, pero tenemos que coger el AVE a Madrid. Dejo a Esperanza al mando de la fila cero y para finalizar esta mesa, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Balvanera. Y la verdad es que hemos hecho esta segunda ronda de compartición de experiencias y tal como hicimos en la primera, no queríamos dejar de hablar solo a las ciudades sino que queremos hablar también a la sociedad. Quiero recordar que todas las sesiones las estamos grabando, que es cierto que estamos cansados, que llevamos todo el día trabajando, pero nos hemos ido repartiendo todos los integrantes, todas las municipalidades, nos hemos repartido por todos los foros y es cierto que luego querrán intercambiar. Entonces yo creo que estamos consiguiendo el objetivo por lo menos de contar todos en qué punto estamos o cuáles son aquellos proyectos que están suponiendo para nosotros un reto más importante. Y a partir de ahí establecer las posibles líneas de diálogo futuro que tengamos para poder trabajar conjuntamente. Entonces, pues bueno, hemos ido mezclando cosas, pero yo creo que todos estamos aprendiendo mutuamente. Ya para terminar y en esta última ronda, lo primero que me gustaría darles la palabra, sé que de forma breve... Hasta luego, Balvanera, gracias. Lo primero, me gustaría darle la voz, en este caso a Alessandro Reynaldi. Alessandro forma parte del IPTS, de la Comisión Europea y es un experto en la unidad de política territorial. Entonces, queríamos esa visión también de la Comisión Europea de las ciudades y cómo ellos están trabajando en la visión conjunta. Aquí, allí. Aquí, así que... Creo que merece de toda manera la pena dar unas informaciones un poquito sobre lo que está haciendo la Unión Europea en el tema de desarrollo urbano, de política para las ciudades y de papel que las ciudades pueden tener en una gobernanza global y local al mismo tiempo. Quiero también agradecer al Ayuntamiento de Sevilla y a todos los participantes. Ha sido muy interesante escuchar a los alcaldes, a los representantes de las ciudades del mundo. Es un momento en el que la Unión Europea está reflexionando cómo será construida la política europea después de 2020. Y en ese tema, la política urbana gana importancia. Por primera vez en el 2016, la Unión Europea ha adoptado una agenda urbana, una urban agenda. Y hace tres días, la Comisión Europea ha publicado un informe que intenta evaluar, un poco, investigar sobre los primeros resultados de la agenda urbana. Bueno, después de un año, un año y medio, no se puede decir que hay muchos resultados. Pero es importante que creo que ya se ha creado un mecanismo, una dinámica que da a las ciudades un papel más importante en todo el tema de governance, de gobernanza en la Unión Europea, juntos con los estados, con las regiones y con las instituciones europeas. Hay 12 partnerships en la urban agenda para la Unión Europea. Y como he entendido, como he escuchado en esta mesa, en esta ocasión, las temáticas son medioambientales, son de energía, son sociales, son de innovación, son de toda manera inspiradas, todas, más o menos, por los principios de sostenibilidad. Yo estoy de acuerdo con los ponientes que han dicho, bueno, sostenibilidad no es solo medioambiente, sostenibilidad es encontrar, es discutir y encontrar con las comunidades, con los ciudadanos, con las comunidades locales, un camino para el desarrollo sostenible de la ciudad. Y, bueno, en todo este asunto, nosotros, yo trabajo, no trabajo en Bruselas, trabajo en Sevilla, en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Y el Centro Común de Investigación hace investigación para informar las políticas europeas y para apoyar a los colegas, a los compañeros que trabajan en Bruselas para construir, para realizar las políticas. y el Centro Común de Investigación y el Centro Común de Investigación está montando una iniciativa transversal sobre las ciudades que nosotros, esperemos, vamos a dirigir en Sevilla, justamente para entender y desarrollar algunas herramientas para, no solo para las instituciones, sino para las ciudades, los policy makers que trabajan en las administraciones urbanas, para que las políticas urbanas sean siempre mejores y puedan ser conectadas entre ellas y con las políticas que se hacen a niveles territoriales diferentes. Que las prioridades que se identifican en las ciudades puedan influenciar las prioridades políticas regionales, nacionales y europeas. y, por último, es solo un invito, una invitación a seguirnos, a un poco mirar en la web, en internet, nuestras páginas. Hemos, hace unos meses, lanzado una urban data platform, una plataforma de datos sobre las ciudades europeas, pero queremos también pensar en desarrollar algunos instrumentos que puedan ir también más allá que Europa y poder dialogar con las ciudades globales y el interés que en el mundo se desarrolla sobre ciudades. Y espero estar en el World Urban Forum en febrero, en Kuala Lumpur, para presentar nuestras herramientas y para dialogar con todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Alessandro. Ahora también, de una forma muy breve, me gustaría darle la palabra a José María Cascajo, del sector también empresarial empresarial y especialista desde el mundo de la empresa en la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad. Muchas gracias, Esperanza. En primer lugar, pues me gustaría agradecer a la organización la invitación para participar y a vosotros, pues, vuestra presencia. Inerco es una ingeniería, tecnología y consultoría, por lo cual, pues, tenemos una visión amplia de alguna de las soluciones y del problema. La mala noticia es que nuestro comportamiento en el pasado y las tecnologías empleadas nos han llevado a la situación actual, a los problemas que afrontamos. Y la buena noticia es que también nuestro comportamiento y las tecnologías que podemos desarrollar de cara al futuro, pues, son una parte muy importante de las soluciones. El participar casi al final de la jornada, pues, tiene el inconveniente de que muchas de las cuestiones se han comentado ya, pero permite, pues, sintetizar un poco algunas de las reflexiones. Es cierto que el desarrollo sostenible es más que el cambio climático, pero también es cierto que la interrelación que existe entre todos los objetivos de desarrollo sostenible y la preponderancia que está teniendo ahora a nivel de negociación internacional, pues, hace que el cambio climático pueda ser un eje vertebrador. En el tema de las ciudades, pues, el rol, pues, que efectivamente, siendo, teniendo una importancia capital, hasta ahora, pues, el rol de las ciudades ha sido menor de lo que se espera que sea en el futuro. Los tres puntos que tenía previsto hablar están, prácticamente, se pueden sintetizar en cuestiones que ya se ha comentado anteriormente, es actuar ahora, actuar unido y actuar diferente. Actuar ahora, ya lo han comentado, el coste, efectivamente, de los cambios necesarios es alto, pero actuar ahora reduce, se prevé que reduzca significativamente los costes que se tendrán en el futuro, con lo cual, tratar de evitar los costes de la inacción. También se ha hablado del tema de la ventana de oportunidad. Con el tema del cambio climático está previsto que se movilice bastante financiación que puede ayudar a cumplir de manera conjunta la mayor o gran parte de objetivos que se consideren integralmente cuando se otorgue la financiación para actuaciones relacionadas con el cambio climático para que se tenga también en mente el resto de cuestiones. Un tema también importante del actuar ahora, que no todas las tecnologías tienen el mismo grado de maduración y que es importante que la financiación tanto pública como privada sepa identificar cuál es el momento óptimo para invertir en determinadas tecnologías. no pasar a la difusión a la implementación masiva antes que se hayan cumplimentado los pasos necesarios de investigación y demostración a escala en pequeños proyectos antes de lanzarlos a la actuación ya más masiva. En el tema de actuar unidos se han comentado ya los temas de la dualidad entre la actuación pública y privada y hay campos en los que la actuación pública tiene que ser la que lidere en otros la actuación privada pero la combinación puede permitir de la financiación pública y privada desarrollar actuaciones y romper barreras que sean imprescindibles para la transición y los temas de trabajar unidos pues también las plataformas que estamos viendo que permitan no solo trabajar los distintos sectores administraciones empresas a distintos niveles sino también con el tema de las tecnologías de la información la facilidad para trabajar conjuntamente mucho más fácilmente y aprender de las experiencias de los demás y como comentó el alcalde de Chauwen de sus casos de éxito pues tener en cuenta que los casos de éxito atraen al éxito y facilitan la la obtención de nuevos recursos y en trabajar diferente pues bueno básicamente en los temas de relacionados con las nuevas tecnologías tener en cuenta que las soluciones que han sido exitosas en el pasado no pueden no ser suficientes en el futuro y tener en cuenta también que perdón sí que las necesidades el papel que han jugado los distintos actores pues pueden ir cambiando a lo largo del desarrollo de los proyectos y que es muy importante la monitorización continua como ya han comentado para adaptar la la forma de trabajar a las necesidades que se van teniendo en cada momento porque el cambio la velocidad del cambio no sólo el cambio climático el cambio de las sociedades sino el cambio de las tecnologías todos los cambios son cada vez más rápidos y la adaptación no sólo la adaptación al cambio climático sino la adaptación a las nuevas realidades la gestión del cambio es imprescindible para abordar el problema con con garantía muchas gracias muchas gracias José María y ya para terminar hasta ahora hemos tenido la visión de las municipalidades hemos tenido visión de empresa y quizás ahora en los últimos dos minutos te he dejado para final Mauricio vamos a tener la visión de Forética con Forética lo que estamos viendo es como las grandes empresas o el conjunto de empresas desde la responsabilidad social corporativa afrontan los problemas de la de la sostenibilidad en el territorio en el que están afincadas cuando quiera Mauricio bueno pues muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos intentaré ser lo más breve posible en principio mi mensaje lo voy a dar de entrada yo creo que las empresas son actores fundamentales en la transformación de las ciudades y mi mensaje a los responsables políticos es no dejen atrás a sus empresas en la transición hacia la economía del bajo carbono simplemente introducir Forética es una asociación de empresas y también de profesionales que defienden la responsabilidad social corporativa como una herramienta de competitividad de gestión y de integración de aspectos sociales y ambientales dentro del buen gobierno de las empresas dentro de este grupo de esta asociación se ha creado un clúster liderado por 50 empresas y este clúster lo que promueve pues toda esta transición hacia el cambio climático y que se escuche la voz de las empresas y no solamente eso sino que lo que se trata es de trasladar todas las tendencias que hay ahora mismo en el mundo en relación al cambio climático integrarlas dentro de las empresas intentar desarrollar prácticas en este sentido que puedan ser implementadas por la empresa y también de alguna forma por qué no influir sobre las decisiones que tienen que tomar las administraciones y los políticos para que tengan en cuenta también los intereses de las empresas que no son como se han comentado en muchos casos pues contrarios al cambio climático yo trabajo para la compañía Heineken y para nosotros es una de nuestras prioridades estratégicas la sostenibilidad y muchas de estas compañías que están aquí representadas pues tienen como prioridad dentro de su negocio ser cada vez más sostenible y lo instrumentan como una ventaja competitiva entonces bueno pues es el último tiene que voy a coincidir ya con muchos entonces bueno este clase pues ha emitido recientemente un informe en Barcelona Smart City y una de las cosas es que reconoce bueno pues las ciudades como las responsables de las emisiones pero a su vez también como donde más se va a notar el efecto del cambio climático por lo tanto recomienda actuar decididamente las ciudades por el desarrollo sostenible comentábamos también bueno pues que la complejidad de los problemas y así lo prescriben los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU bueno pues necesitan de alianzas público-privadas y el sector empresarial reclama su papel quiere participar y realmente como los problemas son complejos la creación de soluciones tiene que permitir incorporar a las empresas en un estadio más temprano de lo que se hace normalmente desde la planificación temprana de las soluciones hay que contar con las empresas yo muchas veces veo que bueno pues se habla del problema ciudadano del ciudadano pero el ciudadano o está en su casa o está en su oficina de la administración pública o está en su empresa normalmente es lo que ocurre entonces hay mucha gente que reside en empresas que vive en empresas y que se mueve por las empresas entonces como comentaba en este estudio se identifican cinco palancas claves para actuar y brevemente voy a dar un poco una pincelada sobre una de ellas movilidad sostenible yo creo que la movilidad sostenible del individuo está entre comillas casi resuelta si bien desde el paradigma actual de que tiene que ser un vehículo tiene que ser eléctrico y yo creo que eso va a tener que evolucionar porque no habrá sitio en las ciudades para tantísimos coches con el crecimiento de la población habrá que plantearse que posiblemente pues haya que ir en bicicletas eléctricas o en moto eléctrica o en transporte que escupe mucho menos sitio si las empresas nos encontramos dentro de las ciudades aquellas que transportan más volúmenes de mercancías con que la movilidad sostenible es hoy un problema tecnológico no hay tecnología que permita la distribución de mercancías de una forma eficiente no eficiente si sería un coste altísimo que casi ninguna empresa se podría permitir de movilidad sostenible de transporte sostenible dentro de las ciudades luego esto es un reto que está yo no diría ni siquiera en mano de los poderes públicos sino en mano de las grandes empresas tecnológicas el desarrollar esta tecnología que permite hacer esa movilidad sostenible por supuesto el desarrollo de infraestructuras y conexiones inteligentes que si creo que están en mano de los poderes públicos el poner esta inteligencia dentro de las conexiones y dentro de todo lo que es el planeamiento de nuevas infraestructuras la eficiencia energética y el fomento de las energías renovables yo creo que ahí es un mix y voy a poner un poco el ejemplo de mi empresa nosotros tenemos el 23% de nuestra huella de carbono concentrada en el enfriamiento de la cerveza en el punto de venta y nosotros hemos actuado y ponemos a disposición de nuestros clientes equipos de enfriamiento que son ecoeficientes y eso lleva a un mucho menor consumo de energía de un orden de un 50% y por tanto de emisiones entonces ahí vemos que hay tecnología es más cara pero tiene un beneficio y se puede aplicar en el fomento de las energías renovables ya el tema no está tan claro porque hoy en día realmente no se está apoyando la aplicación de las energías renovables desde luego en el mundo empresarial y hemos visto que en algunos casos el autoconsumo tampoco es muy viable por parte de Ciudadanos entonces en esa transición yo creo que hablamos mucho y desde la administración se habla mucho sobre el cambio climático sobre las medidas que hay que implementar y demás pero realmente todavía yo considero que por parte de la administración no se ha pasado a la acción a la eficiencia y a otras todavía les queda un poco entonces realmente la adopción de esas tecnologías está muy vinculada a que haya financiación o haya un apoyo financiero a las mismas que la haga eficientes y competitivas para aquellas empresas que tienen en sus ciudades y bueno pues para finalizar eso es todo tampoco les quiero entretener más y muchas gracias la verdad es que ha sido una tarde yo creo de muchísimo trabajo muy intensa como decía antes ha sido el principio de toda una vida esperemos conjunta de trabajo hemos hecho el primer momento de poner en común nuestras experiencias no sé si alguno queréis comentar ha sido intenso creo que casi todos hemos ido hablando a lo largo de la jornada simplemente deciros que la idea que tenemos es montar a partir de ahora como he comentado anteriormente grupos de trabajo primero explorar con vosotros con los participantes que había estado aunque ya habéis puesto de manifiesto más o menos cuáles son vuestras prioridades en que os gustaría trabajar de manera conjunta e ir coincidiendo en temas que permitan elegir alguna temática en la que generar proyectos proyectos pueden ser que tengan necesidad de financiación o no y conforme elijamos esos proyectos pues bueno de aquí a un año poder presentarlo poder haber encontrado fuentes financieras públicas o privadas y de esa forma crecer todos conjuntamente como una red de ciudades aprovechamos además que en este evento como sabéis se están formalizando muchos actos de de trabajo conjunto que queremos que será el punto de partida pues para toda una vida como digo de trabajo en común que esperemos que den muy buenos frutos muchísimas gracias gracias a todos por la participación y estamos a vuestra disposición gracias 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 Gracias.